Sí, yo tengo una historia muy fea, que casi todas las noches, últimamente, siento como que levita la sábana, como que se levanta y hace como una carpita, y como que, como si fuese una víbora que me toca, y yo nunca quise prender la luz, ni mirar, porque tengo miedo, y no sé, es como una víbora que me toca y se hace cada vez más grande. Y no sé, no sé qué pensar, no entiendo, pero me da mucho miedo y mucha curiosidad a la vez. Se empieza a levantar la sábana y, bueno, no sé, hasta queda diez minutos así, después se pasa y se achica, y después como que se vuelve a hacer una carpa y se vuelve a agrandar el tamaño, se vuelve a achicar. La chica de la sábana que venga acá, tranquila, a mi casa, va a ver también que acá, carpita, no, un carpón acá nomás, un circo, le armo, y la voy a hacer levitar a ella también, y bueno, va a sentir la víbora, la va a sentir por colectora. Uno, dos, ya vienen por ti, tres y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Sean ustedes muy bienvenidos a las nueve de la noche, 35 minutos, completamente en vivo. Noche de jueves, 13 de agosto, 18 grados 4, la temperatura en Buenos Aires y abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico de cada noche. Noche historias de terror reales, contadas en primera persona. Si vos querés salir al aire, contarme tu historia, escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11, 2784-107-3. VIVO, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 2784-107-3. VIVO, dos puntos, el título de la historia, al 11, 2784-107-3. Hoy hay historia central retro, hoy el maestro Antonio Laceras, hoy los inspectores paranormales, hoy May Martorelli y la leyenda japonesa que te va a dar terror y no te va a dejar dormir. Envíame un audio de WhatsApp al 11, 2784-107-3. Graba tu audio y contanos tu historia. Mandanos un audio por WhatsApp al 11, 2784-107-3. 11, 2784-107-3. Estamos en vivo haciendo trasnoche paranormal. 11, 2784-107-3. Una oyente vitalicia de este programa desde que comenzó en esa esquina de Uriarte y Nicaragua en Pop Radio y ahora sigue en Bebana y en Concepto. Hay una voz que se está colando. Atención que hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero voy a saludar a Luz, que está en vivo. Luz, ¿estás ahí? Sí, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, May. ¿Todo bien, Luz? Todo bien, Reina. Bueno, hay una historia que vos vas a compartirnos que tiene que ver con una de tus hijas. Sí, que vos las conoces bien, las conoces de chiquita, ya están muy grandes, sí. Con Micaela, la más chiquita. Contanos. Bueno, les cuento. Yo en un momento lo había contado y con May habíamos hablado de coincidencias, pero bueno, no sé, realmente. Mi hija Micaela nació en el 2008. En la prepa que la trataba yo, que no sé si la puedo nombrar, pero es una prepa importante, decían que no tenía ningún problema. A veces uno como madre se da cuenta que sí hay un problema. Ella no podía comer, se ahogaba y qué sé yo. Un montón de pediatras, no encontrábamos la razón, hasta que la llevé a mi pediatra de cuando yo era chiquita, o sea, imagínense. Sí, fue el director del Ricardo Gutiérrez, es un señor grande ya. Y en dos segundos puso el estetoscopio y dijo que tenía un soplo, el 99% son inofensivos, entramos en el 1%, lo cual les quería decir que le pasaba la sangre del corazón a los pulmones, lo cual iba a hacer un colapso, ¿no? Así que me dijo que rápidamente busquemos un cardiólogo infantil, que el mañana, al otro día me iba a pasar un nombre y yo, como enloquecida, empecé con la cartilla, que es el libro gordo de Petete, a llamar uno atrás del otro. Conseguí un turno para el día siguiente a la mañana. La llevé, bueno, realmente había que hacer una cirugía. Cuando llamé al pediatra a la tarde me dijo, me preguntó el nombre y me dijo, mira, es el que yo te iba a recomendar, qué suerte tuviste. Fue al azar porque fue el primero que me dio un turno. Tenía que ser él, tenía que ser él. Tenía que ser él, claramente tenía que ser él, sí. Sí, bueno, hicieron una primera cirugía por cateterismo que no funcionó, estuvo muy mal en terapia una semana, esperaron esa semana, hicieron una cirugía, podemos decir que tradicional, pero bueno, al costadito porque es nena. Tu hija me hizo más, ¿no? Le hizo el mismo equipo, el doctor Kreuzer. Sí. Y bueno, antes de esa cirugía tuvimos la posibilidad de hacer un bautismo de emergencia. Yo lo llamo así, no sé si está bien. Fui, hablé en la iglesia de Santa Rita. También fui a San Ramón Renato, que creo que todos los conocen, saben que yo vivo cerca de ahí. Y en Santa Rita hicimos el bautismo de emergencia, estuvieron solo los padrinos y los papás y su hermanita. Y al otro día hicieron la cirugía. Yo estaba esperando como una especie de, no sé, de buffet o como se llame. Abrí la billetera porque me pedían la credencial cada dos minutos para cosas. Y encontré una estampilla de Santa Rita, que yo claramente no había puesto porque no tenía. Porque la verdad es que yo no soy muy ideal de iglesia y eso es la verdad. Salió de la cirugía, que salió bien y qué sé yo. Y cuando salí, salió el cirujano, porque había un equipo de como 10 personas, porque tenía 6 meses la gorda. Había hecho dos paros, una transfusión, pero salió. Y el doctor, creo que se lo conocía, se presenta, la doctora que operaba con él y me dice, mucho gusto, yo soy Rita. La doctora se llamaba Rita de Casia. La iglesia en realidad la conocen como Santa Rita, pero la iglesia es Santa Rita de Casia. Dios mío. Vos por ahí, May, te acordás de eso, que hablábamos de que muchas coincidencias por ahí, ¿no? Sí, no son tan coincidencias, o sea, son... No son tan coincidencias. Son confirmaciones. Me quedé completamente helada. Son confirmaciones más que coincidencias, ¿no? Tal cual, tal cual. Y de ahí en más, bueno, mi hija ya la vieron, está de alta, está muy bien. Mi hija todas las noches que se duerme, cierra los ojos y ve la imagen de Santa Rita, pero ella la ve como una persona, como una persona normal. Claro. Y en mi casa siguen apareciendo, y yo no voy, estampitas me aparecen de Nuestra Señora de la Salud de Santa Rita, de esta, de aquello y de lo otro. Realmente no sé si es paranormal, pero son demasiadas coincidencias, me parece, ¿no? Es, escúchame, es paranormal y también está bueno contar este tipo de historias, para mostrar que paranormal no es igual a terror. Paranormal también es lo místico. Sí, tal cual, tal cual. Después, mucho más adelante, hablé con una señora, me hizo acordar, creo que Fabián fue el que lo contó, que es así, que tiene como visiones y qué sé yo, y me dijo, con lo que vos hiciste del bautismo y sin ser por ahí tan creyente y todo, como que la llamaste o la invocaste o algo, y se dio todo eso. Porque el nombre de Santa Rita de Casia es de una persona que es brasilera, es la doctora de Brasilera, no es un nombre muy normal acá, y no la conocía, era parte de ese equipo que era enorme. Y yo no llevo estampitas ni nada, y en mi casa aparecen por todos lados. Dios mío. Como señales. Qué buena historia. Gracias, Luz. Gracias, Luz, por compartirla. No, gracias a ustedes. Un gusto enorme, les mando un beso a los dos. Y un beso para tus hijas también, sí. Y a todos los que contaron historias. Un abrazo grande. Un beso, un beso a las chicas también. Los quiero mucho. Chau. Nosotros también. Estamos en vivo. 11, 27, 84, 107, 3. Darío, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Te escuchamos. Sí, acá con mucho miedo ya. Bueno, ¿vas a aportar una historia vos también? Sí. Bueno, yo vivía en el campo, ahí en Paraguay. Tenía un tío que falleció hace muchos años, que se suicidó en la casa. Y nada, un día alquiló un amigo, que es un profesor. Y bueno, la casa estaba re oscura, re oscura. Entonces yo pasé por ahí, le quería saludar. Y bueno, me asomé a la muralla y vi una imagen, un cuerpo de un hombre. Entonces, bueno, camina, o sea, no sé, estaba caminando y justo le grité, le dije a Ramón y no era. Y terminó, la imagen terminó ahí en la cocina mismo. Y después dije yo Ramón y entonces me quedé ahí paralizado así porque dije no, no es Ramón porque no me habla. Perdóname, no me quedó claro. La imagen, ¿dónde la veías? ¿En qué lugar físico la veías? En la casa de mi tía. Ajá, como si estuviera dentro de la casa. Sí, sí, está dentro de la casa. Y entonces, bueno, él justo se suicidó ahí mismo. Pero yo vi una imagen, una imagen, bueno. Y se iba hacia la cocina y se terminó la imagen ahí. Y no sé, después vino mi amigo, le dije, Ramón, ¿vos estuviste recién ahí en tu casa? No, no, yo recién estoy llegando de mi trabajo. Ah, le dije, porque vi una imagen, le dije. Y yo digo que era mi tío que se suicidó ahí. Que estaba merodeando. Y no sé, la verdad que no sé. Y luego, yo soy muy, muy, que me gusta salir. Voy a visitar a familiares y llego de madrugada. Y bueno, cerca de mi casa, en la esquina, hay un colegio grande. Y no sé si, a nosotros ya le llamamos el bombero. Sí, el bombero. Bombero, sí, sí. Yo vine y siempre soy muy miedoso de noche. Te salgo y después, justo a la hora de llegar a mi casa, se me presentan muchas cosas. Y entonces, estuve casi llegando a mi casa y había alguien que me estaba silbando. Desde el colegio había la planta así del mango. Y desde ahí me estaba silbando. ¿Vos lo pudiste ver sobre la planta? ¿Lo pudiste ver sobre la planta? No, 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 no vi a nadie, a ninguna persona, no estaba nadie ahí. Pero de repente estaba silbando, me estaba silbando, cerca mío, y después de repente escuché así, lejos, ¿entendés? Y dicen que pueden imitar a caballo, a cualquier animal. ¿Esta historia que contás del bombero, esto pasó en Paraguay o acá en Argentina? En Paraguay, en Paraguay, en Paraguay. Acá no tengo miedo. Acá estás tranquila. Pero ya sí. Pero recién dijiste que tenías miedo cuando empezamos, ¿era por las historias que estaban contando? Sí, sí. O sea, ¿que estás escuchando el programa o es porque te está pasando algo? No, no, por las historias, nada más. Ah, ok, ok. Y bueno, hace dos años, dos años que se me murió mi gato, un gato parzán. Y bueno, de repente con mi pareja sentimos algo también de mi gato, un movimiento raro. Y a veces siento que me rosa así, me rosa algo. Y bueno, yo digo que es mi gato, ¿entendés? Que sigue estando. Y a veces le presentimos que, sí, sí, igualmente la ceniza lo tenemos acá y nada. Ah, ¿lo cremaron? Sí, lo cremamos. No, para mí era un hijo, yo me sentí muy mal cuando falleció él, no sé. Se me vino todo el mundo encima. Perdón la pregunta, ¿dónde se crema un animal? Porque no hemos escuchado muchos casos de gente que los haya cremado. Escuchamos casos de gente que los ha embalsamado, pero... ¿El gato falleció? Sí. Sí, sí. No, no, yo se ve ahí en Belgrano, sí, ahí en Barrio Chino. Y bueno, ahí lo cremamos, en la veterinaria. Ah, mirá, mirá. Che, gracias por contar estas historias, Darío. No, y después había mucho más del cementerio que te comenté, ¿te acordás? Que pasé por ahí, salí de un boliche y no sé si eran todos los muertos que estaban gritando. Escuchabas gritos. Pero escuchabas voces distintos. De adentro del cementerio. Estaba yominando fuerte. Adentro del cementerio así mismo. ¿Qué cementerio? ¿En qué barrio? ¿Cómo? En Paraguay. En Paraguay también. En Paraguay también. Bueno, todas las cosas extrañas te pasaron en Paraguay. Sí, sí, todo en Paraguay. Por eso también no me gusta tanto más el... O sea, no me gusta mucho el campo. Por eso a mí, porque hay cosas muy feas en el campo. Por eso. Dios. Gracias, Darío. Te mandamos un abrazo. Abrazo. No, por favor. Buenas noches. Quédense con nosotros. 11-27-84-107-3. Y seguimos en vivo. 11-27-84-107-3. Está Ailén en vivo con nosotros. Ailén, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Tenía una historia preparada que me la fui acordando mientras iba escuchando sus demás historias. Iba pasando este corto tiempo. Pero con la historia de Luz que contó sobre su hija, me hizo acordar a dos sucesos que tuve en dos años diferentes, uno en 2009 y otro en 2014, que les paso a contar ahora. En 2009, de un día para el otro, me desperté con un... Era como un huevo que tenía en la mano. Era como todo líquido, según lo que me dijeron los médicos, y que tenía que operarse. ¿En qué parte de la mano, digamos? En la parte superior, en la muñeca, digamos. Ah, ok. Bien, bien. No más conocí el nombre, del otro lado donde está el hueso, en la parte interna. Sí. Y fuimos a los médicos y había que operar y fue algo que de la nada salió. Y una amiga de mi mamá le dice a mi mamá que consulte con una curandera antes de operarme. Y fue un recuerdo un poco vago que tengo porque fue hace mucho, pero la curandera me dijo un par de cosas. Entonces, vuelvo a mi casa, normal, me voy a dormir, y al día siguiente no lo tenía más. Realmente, como apareció, desapareció. Y fue loquísimo. Y la verdad que, o sea, con mi mamá nos sorprendimos demasiado porque pasar de algo que tenía que operarme a que desaparezca totalmente. Oye, ¿la curandera qué hizo? ¿Hizo algún ritual? ¿Hizo algo puntual que recuerdes? No, no, no hizo nada raro. Me hizo unas preguntas que cómo me había sentido cuando me había despertado ese día, que si sentía algunas molestias, dolores, y me tocó. No me puso nada, pero me acuerdo que me pasó la mano. Y eso fue milagroso. Y en 2014 me salió, no algo parecido, era como, ya no era una pelota, sino era como, no era una verruga. Era, no sé. ¿Papiloma? Realmente los médicos, no, no era lo mismo. Los médicos no lo catalogaban como verruga, pero era algo muy parecido. Era en la zona, en la planta, donde empiezan a crecer los dedos, ahí como cuando se te hunde un poquito el pie. Y era muy molesto caminar, ponerse la zapatilla. Y mi mamá se acordó y volvimos a ir a esa curandera. Y parece mentira, pero al día siguiente no lo tenía más. Y no es que se me había despegado, porque no había restos en la cama. Había desaparecido. Te digo que era un papiloma porque mi hermana lo tuvo, en la planta de la mano, también, cerquita de la muñeca, en lo que sería la parte, sí, como la junta y la muñeca en la mano. Bueno, y fue a una curandera. La única manera que hubo para sacárselo fue yendo a una curandera, porque era un papiloma, era como dice ella, era como una verruga, que no era en realidad una verruga. Exacto. Y generalmente te mandan directamente al curandero. Creer o creer. Sí, es terrible, pero a mí me habían hecho que tenía que hacerte un tratamiento, que tenía que poner ácido, que si el ácido llegaba a caer en la piel me iba a quemar y me iba a dañar. Y yo había comprado todo ese pack y después, fueron cinco años después, que después de que compré todo, por suerte volví a ir, porque fueron dos milagros increíbles, la verdad. Gracias Ailén por contarlo. Ni 24 horas. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme. Un abrazo grande. Está también conectada... Igualmente. Un beso. Conectada por el 11 27 84 107 3. Griselda está en vivo también con una historia para relatarnos. Griselda, ¿estás ahí? Griselda. Sí, sí, estoy acá. ¿Cómo estás, Héctor? Te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, sí. Genial. Bueno, buenísimo que hayas aclarado esto de que lo paranormal no siempre tiene que ver con lo de terror o porque yo decía, bueno, sí tengo alguna historia medio fuerte, pero no quería tampoco contar algo muy fuerte. Me han pasado muchas cosas. También soy una persona que tengo como mucha sensibilidad para ciertas cosas. Y... Y... Bueno, esto me pasó en el 2008. Yo tenía un amigo de toda la vida, un gran amigo. Éramos muy íntimos, nos llevábamos muy bien, era increíble. Y bueno, en muchas ocasiones me había llamado para invitarme a salir. Me acuerdo que era un verano y ese día que me llama era un viernes y me dice de salir y yo le mentí. La verdad, le dije que tenía que estudiar, no sé qué. Y... Y se enojó y me dijo, bueno, está bien, yo siempre te llamo y te invito, pero esta va a ser la última vez. La próxima vez me vas a tener que llamar yo, vos, y no sé si yo voy a estar o te voy a contestar. No sé si te voy a contestar. Yo no le presté atención porque nada, era un enojo de un amigo, o sea, nada, se le iba a pasar. Bueno, esa misma tarde yo salgo a hacer unas compras y lo veo en una esquina con otra gente, me mira, se sonríe y no nos hablamos. Se subió al auto, se fue, yo volví a casa y cuando era la madrugada del sábado, yo ya estaba viviendo con mi novio en ese tiempo, tenía, era piba, no tenía mis hijos y bueno, viene mi mamá a la madrugada, me golpean la puerta, salgo y me dice Néstor falleció. Uy, Dios. Y me cuenta y para mí fue un shock porque habíamos hablado a la tarde, porque me había dicho que era la última vez que él me llamaba que si yo, que posiblemente si yo lo llamaba él ya no me iba a atender y bueno, nada, fue, fue muy fuerte porque cuando uno, cuando te suceden las cosas no siempre te das cuenta, yo aprendí después de esa situación a cada vez que vivo algo a pensar qué es lo que estoy sintiendo, no, qué es lo que me está pasando porque si bien me llamó la atención que en el llamado él se enojara un poco y me dijera esto de que si yo la próxima vez lo iba a tener que llamar yo y no sabía si él me iba a atender, nada, me queda esa sensación de ese aviso, ¿no?, de encontrémosnos y qué hubiera pasado si yo hubiera ido o quizás no hubiera sucedido, bueno, muchas preguntas, nada, era mi amigo del alma y fue muy, muy fuerte ese último llamado que me quedó grabado al margen de que los momentos siempre son buenos, ¿no?, todos los recuerdos, pero eso fue muy intenso, esa frase de si yo no te llamo más, si no me llamás vos, yo no te llamo más y no sé si te voy a atender y fue así, nunca más. Como un decreto fue, ¿no?, o una frase decretada. Exacto, exacto, la verdad es que es una de las cosas, dentro, me han pasado muchas cosas y muy fuertes, realmente, muy fuertes, preferí contarte esta como, por ser la primera vez, más tranqui, imagínate, imagínate, gracias Griselda por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, 11 27 84 107 3. Bebana, la evolución de la radio. Viaja escuchando Bebana Radio, 11 66 27 55 49, el taxista premium de Bebana, 11 66 27 55 49, Daniel, el taxista premium de Bebana. Estás en casa, mirando un poco de todo, ¿qué esperás para elegir tu sillón? RG Living, te invita a que encuentres lo que soñás, en nuestras redes sociales, busca el sofá de tus sueños, los colores son a elección, tenemos cartilla digital de colores, los hacemos a tu medida, envíos a todo el país sin cargo, y ahora, podés hacer tus compras, desde tu casa, mandanos un whatsapp, y hacé la consulta que te parezca, 3465 41 71 73, en la web, rglivingdesign.com.ar, todas las formas de pago, todas las tarjetas, por home banking, o transferencia bancaria, y por mercado pago, precios directos de fábrica, aprovecha, ahora 12, y ahora 18, todos los días, a toda hora, la venta online, te está esperando, rglivingdesign, líderes en ventas, en toda la región, de lunes a viernes, de nueve a doce de la noche, de nueve a doce de la noche, la noche night, aguanta la trasnache para normal, la noche night, te escucho todas las noches, desde la noche, la noche night, la verdad está muy buena la radio, vamos, de once, la noche night, el ritual radiofónico, de todas las noches, y desde la medianoche, hasta las tres de la mañana, el bónus paranormal, por Bebana Radio, Bebana, es una época, en la que escasean, las ideas en televisión, cuando los realities, se repiten una y otra vez, y las caras, son siempre las mismas, un extraño fenómeno, que se expande descontroladamente, como un virus, por el cual, los pobladores, de la república argentina, están destruyendo, sus receptores televisivos, televisores, que vuelan desde las alturas, y se estrellan, contra el pavimento, reduciéndose a polvo, las cadenas de electrodomésticos, ya no venden smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos, ahora compran compulsivamente, equipos de radio, y auriculares, pasajeros, que suben a taxis, y piden a los choferes, que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos, familias, que cenan, sin una caja boba, que las distraiga, trabajadores nocturnos, que se sienten acompañados, y que disfrutan, cada hora juntos, chicos y chicas, de todas las edades, que escuchan, y comentan lo que pasa, en sus grupos de whatsapp, las noches de la argentina, están cambiando, para siempre, todos unidos, en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes, son protagonistas, historias de terror, reales, contadas en primera persona, bienvenidos, a este viaje de ida, esto es, trasnoche paranormal, 10 de la noche, 2 minutos, en la república argentina, y abrimos formalmente, una nueva, trasnoche paranormal, en vivo, por Bebana Radio, por la app, de Bebana Radio, en vivo, y en duplex, por FM, concepto, 95.5 FM, en todo Buenos Aires, bienvenidos, a todos los que se suman, este es el verdadero, ritual radiofónico, historias de terror, reales, hasta la medianoche, y luego, el bonus, hoy usamos, numeral jueves, paranormal, en twitter, podes reportarte, hola Héctor, te estoy escuchando, desde donde, en que ciudad, en que provincia, en que pueblo, en que barrio, numeral jueves, paranormal, numeral jueves, paranormal, hoy hay, historia central, retro, no debimos llamarlo, así se llama, hoy, los inspectores, paranormales, hoy, voz al aire, en vivo, querés salir al aire, escribí la palabra, vivo, y envíala al whatsapp, 11, 2784, 107, 3, vivo, o grabás un audio, y lo envías al mismo número, whatsapp, 11, 2784, 107, 3, hola Mai, buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches Mai, bienvenida a la Argentina, muchas gracias, como siempre, te traigo historias internacionales, porque me hago la canchera, y te traigo historias del mundo, te voy a hacer una pregunta, a ver si te lo sabes, a ver, ¿sabes lo que es un necómata? no, no, ¿algo japonés? ¿no sabés lo que es un necómata? no sé, bueno, hoy te voy a contar que es un necómata, si adivinaste en que es algo japonés, bien, lo habrás sacado por mi excelente pronunciación japonesa, es un animal, el necómata, un animal que probablemente vos conozcas, vos convivas con alguno de ellos, se escribe con K, ¿no? necómata con K es, se escribe con K, exactamente, necómata, para que lo googleen, digo, perfecto, me encanta, ya vayan googleando, para ir viendo imágenes, sobre este gato, porque es un gato, se lo ha descrito a lo largo de la cultura y de la mitología japonesa, con diferentes características, pero vamos a dejarlo como que es un gato, ¿por qué te voy a decir esto? porque, ay, ahora me da escalofríos, ahora que es la historia del necómata, ¿te va a dar escalofríos escuchar el mausido del gato? sí, un poquito, un poquito, porque supuestamente para la cultura japonesa, el necómata, que vive en la montaña, que vive, este, en lugares inhóspitos, es un gran cazador de humanos, y no solo eso, sino que tiene, características y poderes sobrenaturales, podría llegar a caminar en, en dos patas, porque en algún momento de su vida, su cola se bifurca, y esta cola puede llegar a serle de bastón, para poder caminar en dos patas, puede transformarse en un ser humano, para engañar a su presa, puede hasta incluso hablar, como un ser humano, algunas de las características, que se van describiendo, que vamos a recorrer en un ratito nada más, dentro de la cultura, dentro de la mitología japonesa, que tiene como protagonista, a, como uno de los protagonistas, al necómata, a este gato, que atención, los japoneses también creen, que los necómatas, pudieron haber sido en algún momento, gatos domésticos, quiere decir que, hay leyendas, y hay relatos que cuentan, que hay gatos domésticos, que, debido al tiempo que vivieron, en algún momento, se transformaron, en necómatas, y huyeron, hacia los bosques, y que hoy, se alimentan, de carne humana, así, como te lo digo, en un ratito nada más, te desarrollo, y nos enteramos, mucho más, sobre el necómata, ya podés ir googleando, necómata, con K, para ir compartiendo, las fotos, en el momento, en que charlemos, con el hashtag de hoy, que es, jueves paranormal. Señoras y señores, como cada jueves, completamente en vivo, abrimos, el momento, de presentarlo a él, numeral jueves, paranormal, numeral jueves paranormal, él es el presidente, de la asociación argentina, de parapsicología, doctor en psicología, sociales, magíster en psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista, y mucho más, en esta super noche, de jueves, numeral jueves paranormal, se suma una vez más, a responder, a tu pregunta, el maestro, Antonio Laceras, Antonio querido, buen jueves, estás ahí. Buen jueves, muy buenas noches, acá estoy. Bueno, preparadísimo, para este bloque, que vivimos todos los jueves, que es una especie, de consultorio, digo, vos estás acostumbrado, a que te pregunten, no solamente los alumnos, sino también la gente que te consulta, digo, esto del consultorio, en este caso virtual, a través de la radio, es algo que para vos no es nuevo. No, 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 no es nuevo, y es una experiencia de décadas, de tener el consultorio radiofónico, el consultorio personal, el consultorio que hoy hacemos por Skype, por videollamadas, porque de otra manera, por ahora con la cuarentena no se puede, ni se debe, pero seguimos haciendo, sí, 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 de todas las preguntas, antes de meternos ya con, bueno, esto es una venta, en un rato vamos a abrir las preguntas que van enviando, 11 27 84 107 3, es el WhatsApp, 11 27 84 107 3, te voy a hacer una pregunta que sé, porque recuerdo patente que te la hice en algún momento el año pasado, pero insisto, siempre hay gente nueva que se suma a la transmisión, de todas las preguntas que te vienen haciendo, desde que te dedicas a esto, ¿cuál es la pregunta más repetida? ¿Cuál es la pregunta en la que vos pudieras hacer, podrías hacer ya en el aire, una especie de análisis de decir, bueno, acá hay un patrón de una repetición en una pregunta, que distintas personas, de diferentes lugares, de diferentes edades, hacen la misma pregunta, ¿cuál es esa pregunta latente, Antonio? Que Héctor, claramente, claramente son dos, una es la vida después de la muerte, desde siempre la gente hace la pregunta sobre, ¿qué pienso de la reencarnación? ¿qué pienso de la mediunidad, del espiritismo? ¿si hay posibilidad de comunicarse con los que han desencarnado? ¿si la vida continúa? y cuando se han sumado estas experiencias de personas que estaban clínicamente muertas, pero que de hecho no lo estaban porque volvieron a la vida, y que hablan de esa luz que se ve, de ese pasillo que recorren, bueno, más todavía, esa es una de las inquietudes más generalizadas, y la otra, que no sé cuál de las dos, según en qué momento, en porcentajes se ganan, van muy imparentadas, muy parejas, es las curaciones paranormales, o sea, si se puede curar físicamente, psíquicamente, armonizar a una persona, usando técnicas paranormales, sea técnicas parapsicológicas, sea técnicas de la magia blanca, de los sanadores, de los curadores, esas dos inquietudes, te diría que son permanentes, permanentes. Bueno, lo planteamos así, para abrir este consultorio de hoy jueves, pueden preguntar, numeral jueves paranormal, numeral jueves paranormal, pueden preguntar también, en un audio de whatsapp, 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3, vamos a volver en un rato, ya metiéndonos de lleno con las preguntas, pero te invito a dejar, redes sociales, para que ya te empiecen a escribir, y a seguir a vos. Muy bien, y haciendo esta aclaración, tal como dijo Héctor, reciben, si son preguntas, de interés general, alguien que me comenta un sueño, alguien que le ocurrió algo, yo eso, no se los voy a contestar, de manera personal, porque son temas, de interés general, entonces, ustedes me lo envían a mí, y yo se lo envío a Héctor, tardemos tiempo, mejor, a esas redes que dio él, ahora, si hay alguna cuestión especial, que necesitan que yo atienda, que vea específicamente, entonces, sí, algo que no tenga que ver, con lo que hacemos acá, en la radio, para todos, y en ese sentido, se pueden comunicar conmigo, a través del Twitter, arroba, las eras Antonio, arroba, las eras Antonio, Instagram, a las eras uno, me ha ocurrido, en mi Instagram, en estos días, gente, que me escribe, un sueño, tan interesante, tan extenso, y obviamente, yo por Instagram, no se lo puedo contestar, así que después, te los envío a vos, se ponen en la fila, demoran más tiempo, que si te lo envían, directamente a vos, pero Instagram, a las eras uno, a las eras con el número uno, al final, en Facebook, Antonio Las Eras, y mi página web, antoniolaceras.com, señoras y señores, Antonio Las Eras, en vivo, volvemos en un ratito, ¿qué te parece Antonio? Acá me quedo escuchando el programa, quédense ustedes también, estamos en vivo, numeral jueves, paranormal, bienvenidos, y bienvenidas a este, ritual radiofónico, de cada noche, numeral, jueves, paranormal, numeral, jueves, paranormal, esta noche, esta noche, no se duerme, hoy, hoy, la noche night, es, es, noche paranormal, paranormal, con Héctor Rosy, y Malmertorelli, noche paranormal, volví a escuchar la trasnoche paranormal, en Spotify, buscamos como trasnoche paranormal, como trasnoche paranormal, en YouTube, suscríbete gratis, al canal Héctor Locutor, 11 27 84 107 3, está Fabián del otro lado, en vivo, Fabián, ¿cómo te va? Buenas noches, hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, te escuchamos, escuchaba, escuchaba, ¿me escuchan bien? Perfecto, bien, nada, por lo que puedo ver, por lo general, todas las personas que pasamos algo, no pasamos una, de las cosas, siempre tenemos muchas historias, pero justamente, tiene que ver con esto, porque al que le pasa, es porque abre una puerta, a mí me pasó durante muchos años, y me negué a poder, a poder aceptar eso, de hecho fui a psicóloga, fui a todo, porque me costó mucho, y por una u otra cosa, llegué de la mano a una persona, que era metafísica, que me ayudó mucho a poder manejar esto, manejar lo tema energía, si tengo una, antes de todo esto, obviamente una fuerte, tengo muchísimas, pero tengo una muy fuerte, fui atacado por una duende, y la pasé muy mal, la pasé muy mal, en la casa de una ex novia, ella vivía, muy aisladamente, en el fondo de Florencio Varela, que era barrio alpino, eran todas, lo escuchaba cuando lo contaba, creo que en San Vicente, de Casas Quintas, casi ni habitables, y era todo arboleda, todo bosque, todo campo, y una noche, ella entra a bañarse, yo me quedo en el sillón tirado, mirando la televisión, pegado a la ventana, verano, entonces, estaba así tirado, nada más, mirando la televisión, presiento algo, así, esto fue, segundos, nada, no hubo nada, simplemente, solo llego a atinar, a moverme, porque presiento algo, y desde la ventana, entra algo, y me ahorca, lo llego a mirar, una duende, así como, tal cual la describimos, tal cual la vemos, con sus orejas, con su nariz, con todo, ahorcándome, y gritando, entonces, en el momento, que yo quiero agarrar, realmente defender, eso fue un shock, un golpe tremendo, fue, se fuma, desaparece, entonces, claro, imagínate, la sensación, y lo que yo quedé, obviamente, que ella no dudó de mí, en ese momento, quién era mi novia, porque sabíamos, que siempre pasaban, cosas por ahí, y, me fui a mi casa, esa misma noche, empieza una pesadilla, me ahorcan, entonces, me despierto, me vuelvo a dormir, me empiezan a mover la cama, y me ahorcan, me vuelvo a despertar, entonces, en la pesadilla, prendo la luz, dije, esta vez tengo que dormir, en esta vez, me sacan la pierna, y me arrastran de la cama, me arrastran la forzada, y me arrastran de la cama, te tiraron de la cama, te llegaron a tirar de la cama, sí, sí, me sacaron, sí, sí, me sacaron de la cama, me sacaron de la cama, y, vuelvo a intentar, estaba muy mal, ya no podía, y me movían la cama, ya estando despierto, entonces, ¿cómo termina esto? Obviamente, mi mamá, mi hermano, y yo durmiendo en una sola cama, con los pies, durante 10 días, tuvimos que llamar un cura, porque esto se repetía, noche tras noche, y al décimo día, recién me dejó en paz, yo no sé qué habré tocado, en ese lugar, qué habré hecho, porque hay muchas historias que se cuentan, la descripción, te puedo decir, es un duende, o sea, era, era mujer, era femenino, la cara bastante oscura, diría hasta, por ahí, se diría como quemada, nariz puntiaguda, orejas puntiagudas, se me sube arriba, y bueno, me ataca, no sé qué habré hecho, nunca pude, obviamente, saber, como era un lugar tan, tan inhóspito, tan, tan descampado, ahí mismo pasaron otras cosas, pero esa historia fue, me marcó muchísimo, y hubo otras tantas, ¿no? por eso me terminé acercando, por esas cosas, la vida sin querer, a una profesora de metafísica, que fue la que, que fue la que me ayudó mucho, hasta el día de hoy, porque, fui determinado como medium, con los años, mi hermana y yo, como medium, entonces, estas cosas para mí son comunes, y cuando escucho a la gente, nosotros, te ven, vos si vos los ves, te ven, entonces, funcionás como un portal, inevitablemente, no hay alguien que te pueda decir, una historia nada más que tenga, después podés hacerte el ciego, como yo, pude, durante muchos años, hacerme el tonto, cerrar los ojos, decir, no existe, estoy loco, pero más tarde que temprano, vas a tener que caer en la realidad, y la realidad, es que no somos los únicos, y no hay un solo plano, de energía, eso te iba a preguntar, vos dijiste que, que te costó al principio, aceptar que tenías esta habilidad, ¿no? vos, como decís, tratabas de no verlo, te hacías creer a vos mismo, que bueno, no sé, estoy loco, estoy susceptible, vi una película, y quedé sugestionado, hola, sí, ¿con quién tengo el gusto? con May, hola May, qué tal, buenas noches, sí May, efectivamente, mirá, yo he visto, como decía ella, desde accidentes, a cosas, que parecen sueños, y no son sueños, me costó muchísimo, y en terapia, te analizan todo, y dicen, no, no, o sea, estás perfecto, y sí, y obviamente que vos sabés que la psicología, se desprende de la filosofía, etcétera, 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 entonces, sí, claramente no, 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 para nada estaba, estaba, estaba loco, estaba bastante cuerdo, pero tanto a mi hermano como a mí nos costó muchísimo aceptar eso, porque aparte, no damos con el target que uno se puede imaginar, digamos, decir, este, este pibe, sí, sí, he visto, he sabido cuando me iba a pasar un accidente, he sabido cuando me iban a robar, he visto accidentes, he visto cosas, pero es muy difícil, ¿cómo te puedo decir? capaz que ves a una persona, no existe, y vos la ves como que existe, amén que hay personas que las ves como, la ves como fantasma, pero totalmente bien, clarito, su rostro, todo, pero simplemente blanco y transparente, a veces los ves más jóvenes y sin colores, o sea, no es una sola lo que ves, entonces, se convierte en muy difícil de decirte, esto es, esto es real, esto puede ser esto, porque aparte, no, te quiero preguntar algo, y te voy a repreguntar algo que tiene que ver con lo que la gente que nos está escuchando, seguramente, este, en lo que está pensando, que es la película Sexto Sentido, podemos decir que entonces el cine, a veces tergiversa un poco lo que es verdaderamente ver gente muerta, porque vos no los ves monstruosos, ni deformes, ni sangrando, vos ves personas como de carne y hueso, o como decías, entidades blancas, o transparentes, pero no ves gente, no ves este monstruo, ¿entendés? No, perdón, perdón, me puedo meter en un terreno que es bastante oscuro, el que está en lo oscuro, ve lo oscuro, ah, perfecto, si estamos hablando, si vos estás en una religión oscura, vas a toparte con lo oscuro y vas a caminar en la oscuridad, pero si vos no sos una persona oscura, a ver, en presencia de la luz hay carencia de oscuridad, entonces, bajo ese término, vos fijate que nosotros por reacción propia ante el miedo prendemos la luz, encendemos la luz, porque la oscuridad, entonces, y esto lo aprendemos de chiquito, entonces, y esa es la realidad, entonces, es muy difícil que se puedan, que puedan ver eso, decir, veo lo malo, si bueno, no estás en nada de cosas oscuras, pero si las películas, es más, te puedo decir que, que la realidad, como diciendo, supera la ficción, lo que pasa que, no somos dioses, ni nada, esto te llega, a mí me llega, es mentira que te dicen, yo tengo, es, simplemente sos un instrumento, ¿le encontraste alguna utilidad, a esta herramienta, le encontraste alguna utilidad, pudiste ayudar a alguien, pudiste comunicar a alguien, de otro plano, con algún vivo, una experiencia satisfactoria, digamos, si, pero claro, mira, esto de, de esto de que vos decís, de la comunicación, te voy a repetir, no, esas no son cosas claras, si, esto, a vos te puede aparecer, vos podés tener, una comunicación, porque ellos quieren, si, de acuerdo, con algún ser querido, pero porque ellos quieren, no porque vos los manejes, nosotros no somos, el poder absoluto, ni, ni, ni podemos hacer algo, eso es mentira, simplemente, eso es un canal, que tiene mayor percepción, o mayor desarrollada la percepción, que otras personas, perfecto, no pasa porque decir, yo lo voy a lograr, podés pedir, y puede ser que esas personas, desde el otro lado, siempre quedan cosas pendientes, y se acercan y te ayudan, están, si, no es que son tus ángeles, eso es otra cosa, de hecho, si me pueden ver, acá yo tengo tatuado, tengo tatuado a los arcángeles, si, y, este, y te llegan siempre, de la mano lo que menos pensás, pero de esas cosas, te puedo asegurar, que, que, me costó muchísimo, pero muchísimos años, poder aceptar, hoy tengo cuatro o tres, imagínate, eh, la vida entera, de decir, ucha, ya era verdad, yo he visto una casa, donde no la había, claro, se entiende, he visto gente, he visto gente, que estaban asesinando gente, y tenía que ver, no con esta vida, ni siquiera con esta vida, entonces, eh, y, habían pasado en ese sector, he visto gente en la ruta, caminando, y cuando te acercás, ya no están, ¿sí? Es fuerte, eh, impresionante, mira, ahí ponen, sí, eso, eso es algo por ahí común, porque te vuelvo a repetir, están todos, todos tienen la percepción, pero vivimos en un mundo tan materialista, que te olvidás, de esa percepción, si yo puedo decirle a cada uno de ustedes, y voy un cachito, a manejar un poco la energía, por ejemplo, si, hablar de acá, del maestro Héctor, te puedo asegurar que de chico, algo sucedió, y algo pasó como para que él, hoy elija esta carrera, eso está en él, mucho más allá, y que es un comunicador, y un conector de gente, porque tiene una misión, ¿se entiende? Claro. Que todos las tenemos, el que encuentra su camino, porque vos me decías, ¿podiste ayudar a gente? Bueno, vos te negás, porque sí, yo no soy, y a veces ni cuenta te das que ayudas, porque vos querés, pero bueno, sos él, ¿me entendés? Entonces capaz que, encontrás la forma, y tenés una energía tan positiva, tan buena, o la hacés desde el lado del amor, que te puedo asegurar que alcanzás, y como dijo la otra vez Héctor, no todos estamos para todos, no todos estamos para todos, no todos alcanzamos todo, o sea, puedo ser un buen conductor, y no llegar a ser un buen locutor, puedo estar en una AM, y no estar en una FM, y eso tiene que ver justamente con que uno se acepte la aceptación, y no la resignación, que la resignación es la parte negativa de la aceptación, entonces tiene que ver con eso, del amor que le pones, y cuando te redescubrís, y aceptás, como me pasó a mi hermana y a mí, empezás a descubrir un nuevo mundo, y vibras en otras cosas, o sea, no se olviden de esto, la vibración, es lo que ejercemos desde la energía, y ahí es donde se producen los cambios, y ahí es donde nos acercamos, porque vibramos igual, o se rechazan, porque vibran diferente, y eso es algo, que está hasta comprobado por la NASA misma, somos energía, y lo que vibramos, que dicen atraemos, bueno, exactamente eso está, hoy es la primera vez, que me atrevo a contar esto, y de esta manera, por algo tiene que ser, también es cierto, pero tiene una gran, me gusta escucharlo, porque tenés una gran humildad, cuando lo contás, porque mucha gente probablemente, le debe pasar que se confunde, y cree que tiene quizás un superpoder, y vos estás ubicado en un lugar de mucha humildad, y está bueno escucharte, así que gracias por tu testimonio, no, te agradezco súper, lo que pasa es que tenía que ver justamente con esto, decir, a ver, yo no soy, mi maestra, es una persona, que te puedo decir, es una cantante, que llegó lejísimo, y yo estaba estudiando canto, y iba un día, y tenía una octava, otro día tenía una octava y media, y otro día tenía cuatro notas, entonces ahí comenzó, cuando ella me dijo, ¿puedo? Sí, y ahí comenzó a ayudarme, y tenía nudos por todos lados, lo cual es muy difícil, ¿me entendés? como decir, hoy puedo conducir bien, y te hablaba, o está bien, o está mal, era por todo lo que me venía sucediendo, y no aceptaba, y esa angustia que estaba ahí adentro, y descubrí eso, simplemente que está ahí, pero no soy nadie, ojalá pudiera, pero la verdad que no creo, simplemente, es, me sucedió, ¿verdad? me sucedió, y me llegó, entonces veía cosas, y bueno, y me llegó, me desperté, dije cayó un avión, como le pasó a esa chica, prendé la tele y cayó, ¿y qué vas a tener un premio por eso? No, al contrario. Pero también está bueno, esto que vos decías, también aceptarse, y aceptarlo, y no esquivar eso, que también es un regalo, aunque uno no lo pueda llegar a comprender con la mente, también es un regalo, una y once, otra vez, me pasa, me pasa que todo el tiempo estoy viendo el 111 por todos lados, y acabo de chequear la hora en el celular, y justo en este momento que estamos hablando de mensajes y estas cosas, hay mensajes por todos lados, magia, magia, gracias Fabián, te mando un abrazo grande, che, un abrazo grande, Héctor, nos vemos, abrazo para todo el mundo, que tengan buenas noches, 11-27-84-107-3, está Sebas en vivo, Sebastián, estás ahí? Hola, ¿cómo va Héctor? ¿Todo bien? Bienvenido, te escuchamos. Los relatos que voy a contar, mini relatos, es lo que me fue pasando a mí, en la casa anterior a la que vivía, yo desde chico siempre, siempre me pasó de presenciar, de sentir presencias, de sentir que hay gente, donde realmente no la hay, o no la ves, no lo podés apreciar, entonces siempre, lo que me decían, mis familiares de ese momento, yo siendo chico, era que era parte de mi imaginación, era que no estaba ahí, que ya iba a pasar, y que era una fase, ese tipo de cosas, lo que me pasó es que nunca dejé de sentir estas presencias, entonces al crecer, y al ser cada vez adolescente, llegué a pensar de que, aprendí digamos, a acostumbrarme, me acostumbré a sentir estas presencias, y hablándolo con amigos, y con otra gente, llegué a la conclusión, de que en realidad, mi shock, si llegaba a pasar algo, era si en realidad llegaba a ver, siempre yo sentía, siempre sentía, y hasta el momento, se llegaba a sentir, que alguien me estaba tocando, más adelante, voy a profundizar, sobre ese tema, pero siempre me pareció, de sentir la presencia, de otra persona, más que nada, dentro de la oscuridad, en la casa, que yo vivía anteriormente, siempre yo era mucho de, quedarme despierto, hasta muy tarde, hasta muy altas horas de la noche, siempre, no sé, chateando, mensajeándome, con otra persona, siempre, en el living, digamos, de la casa, esta casa, tenía ciertos puntos, en donde era en completa oscuridad, no había nada de luz, este, entonces, siempre me pasaba, que yo estaba con el teléfono, y, y yo sentía, que había alguien parado, en ese caso, atrás mío, y siempre, cuando sentía la presencia, era en ese espacio, oscuro, este, bueno, yo seguía, lo pasaba por alto, como que hacía, como que no pasaba nada, como que ya estaba, totalmente acostumbrado, hasta que empecé a sentir, más y más, que, que había manos, que me tocaban, ese, llegaba a sentir, eh, manos en mi hombro, en la cabeza, este, en la cara, en el cachete, este, y cada vez lo sentía, más seguido, eh, pero todo fue, digamos, todo culminó, y dejó de ceder, porque cada vez esto se hacía, cada vez más potente, este, cuando empecé a ver, cuando, cuando yo había dicho antes, que, que en realidad, era cuando podía llegar a ver algo, cuando empecé a ver, cuando empecé a ver siluetas, que me miraban desde lejos, dentro de mi casa, que yo agarraba la linterna del teléfono, y enfocaba, para ver si era cierto, lo que yo estaba viendo, claramente, una vez enfocada a la luz, no se veía nada, este, entonces, bueno, cada noche, que yo, muy seguido, me quedaba hasta altas horas de la noche, pasaban cosas así, cada vez más potentes, cada vez las fuerzas, con las que yo sentía, la mano, estaba cada vez más potente, primero pensé que a un dedo, sentía un dedo, en el hombro, este, que hacía, algo que hacía presión, sobre mi hombro, y a veces sobre mi cabeza, después empecé a sentir la mano, este, todos, los cinco dedos, sentía en mi hombro, y después en mi cabeza, siempre cada vez más fuertes, este, y todo terminó, cuando, cuando en una misma noche, pasaron estas dos cosas, este, yo, habitual, como todas las madrugadas, no sé, fui a, al baño, este, y al salir, apagando la luz, quedé en completas perumbras, este, me di vuelta, para, para dirigirme, hasta mi habitación, y sentí, que había alguien parado, enfrente mío, muchísimo más chico que yo, era como que alguien, que algo que me llegaba, al cuello, un metro o veinte, ponerle, sí, 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 más o menos por ahí, este, imagínense, la cantidad de presencia, que yo sentí, que yo, digamos, me frené, porque es como el reflejo, que tiene uno, cuando se está por chocar, con una persona, claro, este, me frené, y me quedé totalmente paralizado, no, no sabía si, porque yo, no tengo hermanos chicos, aclaro, no tengo primos, nadie que esté viviendo conmigo, que sea más chico que yo, este, y no sabía qué hacer, me incliné como que para ver si era algo que podía tocar, porque, repito, estaban completas penumbras, y yo podía sentir que había alguien enfrente mío, este, ahí estiré la mano, no sentí nada, este, traté de manostear así, si podía prender la luz, logré prender la luz, y no había nadie, este, bueno, me dirigí a irme a dormir, cuando me fui a dormir, este, tuve una ligera pesadilla de imágenes, este, digamos rápidas, esas pesadillas que son totalmente horroríficas, este, donde había alguien siempre que me perseguía y me quería matar, este, y al fin del sueño lo podía conseguir, entonces, cuando lo consiguió, yo me desperté, completamente transpirado, este, había almohones que estaban en el piso, se ve que había sido una noche muy inquieta, este, y yo estaba durmiendo boca abajo, cuando, cuando levanto así, me doy vuelta, eh, siento que había alguien parado, en el borde de mi cama, una persona muy, muy alta, que yo puedo asegurar que tenía la forma de una persona, no es nada más, no, no, no puede ser otra cosa, era alguien muy alto que tenía la silueta, de una persona, creo que hasta puedo decir que era masculino, este, y que, me paralizó completamente, yo no sabía qué hacer, este, hasta no estoy seguro si no tuve una parálisis de sueño, yo supongo que no, porque me podía mover, te podías mover, este, podía moverme, sí, sí, pero elegí no hacerlo, porque era tan imponente, la presencia de esa cosa, que hasta el día de hoy no sé qué pudo llegar a ser, este, que, que no, no sabía qué hacer, primero pensé, es alguien que, que entró a mi casa, que está, es un pariente mío, alguien que, porque yo vivo con mi familia, no, no sabía, era alguien muy alto, era, era como que inmensamente alto, y, y no sabía qué hacer, digo, bueno, si es alguien que, que entró a robar y se quedó mirando, a ver cómo hago para defenderme, cómo hago para hacer que se mueva, no sabía ni qué pensar. Y claramente no era lo mismo que casi te chocás cuando fuiste al baño, porque era pequeñito lo otro, o sea, que estamos hablando de dos entidades diferentes. Exacto, eso, eso es lo que yo, lo que a mí me, me choquea también, porque si era algo parecido, ni siquiera, ni siquiera es eso. Claro. Este, entonces, yo no sabía qué hacer, sabía que había algo ahí, que yo tenía que sacarlo, para yo poder tranquilamente seguir durmiendo. Entonces, miraba, y era increíble como yo, con la cabeza, lo miraba, y era algo que estaba totalmente estático, y que sabía que me estaba mirando fijamente. Claro, no se intimidaba con tu mirada. No era algo que se movía, era algo que estaba completamente estático, podía verle la forma de la cabeza, y los brazos. Sombrero no tenía, ¿no? Y era algo que yo veía que, no, 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 para nada. Ok. Era un hombre, como si fuese un hombre pelado, totalmente alto. Este, entonces, procedía a ver si podía moverme un poco, moverme para, para, no sé, prender la luz. Yo tengo la, la manejilla de la luz, cerca de la cama. Tenía que estirar mucho el brazo, para poder, poder prender la luz. Entonces, este, cuando llego, primero, llego así, y noto que hay un ruido, como si, como si se hubiesen chocado algo, como que si alguien hubiese pateado un mueble. Este, cuando prendo la luz, estaba, eh, un ventilador que yo tenía, que era igual de alto que, que la silueta. Ajá. Ahora, el día siguiente, yo le pregunto a mi familia, si alguien había dejado el ventilador ahí, era un ventilador que, podía regularse, si podía estar muy alto, muy bajo. Siempre lo usábamos bajo. Entonces, cuando le pregunto a mi familia, me dicen que, el ventilador hacía un montón que no estaba en mi pieza, en mi habitación, sino que estaba en el, en la área, en el área del living. Entonces, que nadie lo movió, y menos lo, eh, subieron, digamos, lo pusieron en esa altura en la que estaba. Claro. Entonces, bueno, yo lo que hice en la madrugada, fue bajar el ventilador a lo que, a la altura, donde regularmente estaba, y lo dejé, digamos, donde siempre estaba. Y, me acosté de vuelta a dormir. Eh, y ahí, después de eso, no, no pasó más nada. Siguieron pasando estas cosas, eh, muy sutiles, de, de sentir, este, toques, pero después de esa noche, No llegaste a ver nunca nada más. No llegué a ver nunca nada más, y nunca volví a sentir algo tan intenso, este, de lo que sentí esa noche. Yo llegaba a transpirar de una manera que nunca había transpirado en mi vida, ni siquiera haciendo actividad física. Claro. Este, y fue unos nerviosismos que, que, que no podía, no podía explicar hasta el día de hoy. digamos, los nervios de, me transpiraban las manos, temblaba completamente, y, situaciones en las que yo no sabía ni cómo reaccionar. Y estuve bastante sin, antes, haber prendido la luz, para, digamos, o sea, mi cerebro no procesaba lo que estaba pasando. Claro, claro. Bueno, che, gracias por contarlo. Gracias por contar esta historia, y por compartirla con nosotros, Sebas. Muchas gracias a vos, Héctor. Un abrazo. Estamos en vivo 112784-1073. Volví a escuchar la Trasnoche Paranormal, en Spotify. Buscamos como Trasnoche Paranormal, como Trasnoche Paranormal, en YouTube. Suscribite gratis, al canal Héctor Locutor. De lunes a viernes, de lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. La noche night. La noche night. Paranormal. Bebana. Bebana. De todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bónus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Mandamos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola May y hola Héctor, pero me dirijo a May porque acabo de escuchar el relato del faro. Soy Patricia de San Luis. Como nos pedís opiniones, bueno, obedezco. Te mando este mensaje porque yo conocí la historia porque vi la película por medio de un amigo que la recomendó y él me la mandó por internet, por medio de Facebook, me mandó esta película. Yo vi la película con William Dafoe, un gran actor, no me acuerdo cuál es el otro actor. Una película en blanco y negro excelente, excelente la fotografía, el juego de luces, las actuaciones. Una excelente, espeluznante película. La película la recomiendo, creo que se llama El faro, pero un poco diferente porque en esta película no sucedía lo de la muerte de uno de ellos y la construcción del ataúd y esa cosa tan tétrica. No, hay algunas cosas diferentes, pero bueno, la película la recomiendo. Maravillosa película, un clima muy bueno, aparecen otras cosas, aparece una sirena, bueno, hay que verla. Y tu relato, May, me encantó, me encantó, realmente espeluznante, macabro, a mí me gusta lo macabro, lo disfruto cuando está bien hecho, sin golpes bajos y me gustó mucho, me encantó. Y ya te digo, esta historia la conocía, pero no sabía que era una historia real. Yo cuando vi esta película en mi computadora, no sabía, la vi, la disfruté y la recomiendo. Son unas escenas maravillosas, muy, muy, muy lindas, muy, muy bien hechas. Y muy lindo tu relato, te agradezco, hasta cualquier momento. Hola Héctor, hola May, mi nombre es Luana, los escucho desde Tigre. Y mi historia paranormal, en realidad, no sé si es tan paranormal, pero hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Pasó hace unos 10 años atrás, más o menos, que en ese tiempo mi hermana vivía en mi casa, con mi sobrina que era bebé, tenía meses. Y tenía un juguete que vos le dabas cuerda y se escuchaba una musiquita que se suponía que hacía dormir a los bebés. Mi sobrina, la verdad, es que no lo usaba nunca porque la música la alteraba. Entonces eran muy pocas las veces, en realidad, que se le daba cuerda a eso. Bueno, cuestión que me acuerdo que eran como las 11, 12 de la noche, más o menos. Y mi sobrina ya estaba dormida, mi hermana y mi mamá estaban en el comedor charlando, y yo me voy al baño. Cuando estoy en el baño, en un momento, empiezo a escuchar la música de este juguete, como si el juguete estuviera adentro del baño, cosa que era totalmente imposible. Y no es que lo escuché dos segundos, por así decir, y paró, sino que sonó por mucho tiempo. Estuve mucho tiempo escuchándolo. Cuando salgo del baño, le pregunto a mi hermana y a mi mamá si ellas habían estado con el juguete, si le habían dado cuerda, si le habían escuchado. Y no, no lo habían escuchado, no lo habían tocado, no nada. O sea, yo había sido la única persona en toda mi casa que había escuchado la musiquita del juguete. Y bueno, esa es mi historia paranormal. Les mando un beso. Son historias reales y vos podés ser protagonista también. En 11-27-84-107-3. En un audio de WhatsApp contás tu historia. 11-27-84-107-3. Por mail podés enviarla escrita a trasnocheparanormal.com. Hola Héctor, soy Mariel de Berazategui. Como todos, en la etapa del colegio secundario, tuve una mejor amiga. De esas inseparables e inolvidables. Éramos como hermanas, todo el tiempo juntas. Soñábamos despiertas sobre el futuro y también bromeábamos con la muerte. Decíamos que si alguna de las dos muriese primero, se iba a llevar a la otra. Así podíamos seguir estando juntas en el más allá. Obviamente era una broma. Porque siendo adolescentes la muerte estaba muy lejos. Pero mi amiga era inestable emocionalmente. Padecía de muchos problemas familiares. Y una tarde, ya cansada y sin esperanzas, se suicidó. Dándose un disparo en la sien. Yo que jamás me hubiese imaginado que fuese capaz de algo así. Lloré, lloré y me desesperé. Por no haber podido ayudarla o no haberme dado cuenta de su gran pena. Sufrí muchísimo. Y no sé si por ese motivo o por las vueltas de la vida, a los meses, me enfermé. Estuve una semana internada. Por cálculos en la vesícula. Tuve una operación sencilla y sin mayores complicaciones. El problema es que aún estando todo normal, dentro de una cirugía de este tipo, yo no mejoraba. No hablaba, no comía y dormía la mayor parte del tiempo. Lo único que recuerdo es que cada día internada, soñé con mi mejor amiga. Ella me visitaba en la clínica sonriendo con su mirada más tierna. Me decía que venía a buscarme. Me extendía los brazos y me pedía que fuese con ella. Yo pensaba en mi madre, en mi familia y no quería irme. Como mi salud no mejoraba y no encontraban una explicación médica para mi falta de recuperación. Hablaron con mis padres y decidieron darme terapia psicológica, ahí mismo, estando internada. En esa terapia pude llorar y hablar sobre el caso de mi mejor amiga. Toda mi angustia salió. Lloré y conté sobre los sueños que estaba teniendo y decidí enfrentar lo que me estaba atormentando tanto. Una noche, mientras dormía, mi amiga apareció en mis sueños, como cada uno de esos días. Pero esta vez la abracé y le dije sonriendo que no quería morir. Que se vaya sola, en paz. Le dije que no quería ver llorar a mi madre como había llorado la suya cuando ella decidió morir. Y súbitamente desperté. Nunca más soñé con ella, aunque aún la sigo sintiendo cerca mío. Inmediatamente comencé a mejorar y a los pocos días me dieron de alta. Cuando pude caminar, fui al cementerio con un enorme ramo de flores. Para ella, mi amiga del alma, mi hermana, a la que sentía y siento cerca de mí. Le prometí amar la vida y visitar a su mamá. Y mientras dejaba las flores en su sepultura, sentí una enorme paz. Y el perfume que ella usaba. Esta historia es real. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Noche paranormal. Noche paranormal. Noche night. Noche paranormal. La noche paranormal. La noche night. Con Héctor Rossi y Malmato. Noche paranormal. Tras noche paranormal. Es el momento de conocer un poco más sobre una cultura que para nosotros es muy lejana. Pero que siempre está presente a través de sus símbolos, de sus objetos y de su gran sabiduría. Estamos hablando de la cultura japonesa en este caso. Y hace un ratito te proponía si querías saber de qué se trataba el necomata. Bueno, hoy vamos a hablar del necomata, que es una especie de gato japonés con poderes extraordinarios y que forma parte del folclore de esa cultura. Sabrás vos que Bebana está muy emparentada con los gatos. Nuestro logo es un gato, es un gato negro. Nosotros, al contrario de mucha gente que cree que los gatos negros son de mala suerte, para nosotros son una fuente de amor y de buena suerte. Así que somos y nos declaramos amantes de los gatos aquí en Bebana. Y el origen de este Kaidan, que es una palabra japonesa que sirve para designar los mitos y leyendas que se pasan a través de su relato entre generaciones. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque algunas de las versiones más populares cuentan que el origen de esta leyenda se remonta al año 602. Estamos hablando del siglo 1602, del siglo XVII, cuando Japón estaba atravesando una infestación severa de ratas que causaron muchísimos daños a la industria del arroz y a la industria de la seda, que eran los principales productos de exportación. Y en ese año, y mediante un decreto, se prohibió mantener a los gatos dentro de las casas. Las personas tenían obligatoriamente que dejar en libertad a sus gatos en las calles. ¿Por qué? Y bueno, porque querían controlar la proliferación de las ratas. Querían controlar esta infestación de ratas que estaba azotando a la ciudad. Pero hay referencias históricas donde se señala que las primeras menciones de los Nekomata se remontan al periodo Kamakura, entre los años 1192 y 1333, un poquito antes de lo que les mencionaba recién. Donde se describía a los Nekomata como seres malvados y como seres capaces de matar a las personas. De la misma forma, hay teorías que sugieren que en realidad el origen del Nekomata está ligado al surgimiento de la raza de gatos conocida como los Bubtail japonés. Conocido como el típico gato callejero japonés. Esta raza es típica de Japón y otras zonas del sur y el oeste de Asia también. Y su característica fundamental es la cola corta, que es muy parecida a la cola de los conejos. Y la particular cola de esta raza de gatos empezó a generar todo tipo de historias urbanas que empezaron a darle una explicación, ¿no? Una de las leyendas cuenta que en algún momento de la historia, un gato, por haberse quedado dormido, no se dio cuenta de que su cola empezó a incendiarse. Desesperado, el gato empezó a correr por la ciudad, incendiando absolutamente todo a su paso. El emperador, cuando se dio cuenta de este desastre que había ocasionado el gatito, ordenó cortarle la cola a todos los gatos del imperio para evitar desastres similares. Un poco inverosímil, ¿no? Pero sea cual sea la historia o la leyenda que narre el origen de los necomata, todas van a coincidir en que se trata de una criatura que tiene poderes sobrenaturales, con una cola bifurcada o doble, se puede decir también, y que le permite caminar sobre sus dos patas traseras. Claro, le funcionaría como de una especie de apoyo, ¿no? Y de acuerdo a la opinión mayoritaria, los necomata son gatos domésticos que, debido a su longevidad y a sus condiciones de alimentación, evolucionaron. Las historias cuentan que cuando un gato llegaba a cierto número de años, su cola empezaba a dividirse en dos. Esto le permitía después poder caminar de forma arguida sobre sus dos patas traseras. Y otros elementos que contribuirían a que un gato doméstico se transforme en un necomata, sería el peso, o si se le permite crecer la cola, lo cual, llegado cierto momento, comenzaba a dividirse. Y sobre este punto, fíjense que, cuando hablamos de la cultura japonesa, en este caso, por lo menos, es como una mamushka de leyendas. Una leyenda adentro de la otra, un mínimo detalle de un personaje que genera una leyenda paralela. Como es esta leyenda urbana en torno a por qué los Bobtail japoneses tienen la cola corta como un conejo. Este gato comenzaba a desarrollar poderes mágicos, entre los cuales destacaban la nigromancia. Una práctica que, como ya saben, si son oyentes de la trasnoche paranormal, es una práctica que consiste en la consulta de cadáveres o de espíritus para la adivinación o para la predicción del futuro. Y para el chamanismo también, otra práctica que permitiría la curación de enfermedades o, directamente, causar daño a las personas. Otras historias, igualmente, le asignan la capacidad de imitar la apariencia humana. Y para la tranquilidad y alivio de los fanáticos de los gatos, no todos los necomatas son seres malvados. Existen historias dentro del folclore japonés que cuentan que algunos de estos seres mitológicos actualmente son bondadosos, ¿no? Para que se queden tranquilos. Pero vamos a la palabra, ¿no? Necomata, a la etimología de la palabra. Necomata es una palabra japonesa que, al parecer, tiene una traducción difícil, especialmente porque tiene tres formas distintas de escribirse y todas tienen la misma pronunciación. Según los estudios, la forma más antigua de escritura es bajo el kanji. El kanji son signoramas que se usan en el japonés. Está compuesto por el kanji, pronunciado como neko y traducido como gato. Y, además, caracteres escritos en hiragana, uno de los silabarios utilizados en el japonés y que no tiene un significado asociado. Bueno, podríamos pasar horas hablando de la etimología de la palabra porque probablemente los que estén del otro lado y se estén queriendo matar cuando me escuchan hablar en japonés, porque la verdad es que no tengo ni idea, creo que valía la pena cometer el error de pronunciar mal todas estas palabras para contarles sobre el necomata, ¿no? Y este personaje tuvo una influencia en diferentes periodos de la cultura japonesa. Y para su estudio, la historia de Japón fue dividida en varios periodos, ¿no? Marcados por determinados hechos geológicos, marcado por determinados hechos políticos, económicos y sociales, como se estudia la historia de cualquier país. Y, como es de imaginar, en cada una de estas etapas históricas, la cultura japonesa sufrió varias transformaciones y a ella fueron agregándose algunas historias, algunas leyendas que alimentaron la ya bastante amplia mitología japonesa. En el periodo Kamakura, por ejemplo, que abarcó los años transcurridos entre 1192 y 1333, que esto se corresponde con la segunda teoría que te decía donde habían surgido los necómatas, su característica principal fue la primera era de un gobierno dirigido por militares. La dirección de Japón quedó en manos de Yogunato Kamakura, dirigido hasta su muerte por el comandante militar Minamoto Yoritomo. Y como quedó plasmado en algunos párrafos anteriores, las primeras menciones del necómata aparecen durante este periodo. Específicamente fueron incluidos por el monje budista y autor japonés Yoshida Kenko en una de sus obras literarias más célebres. El Tzure Gusa, traducido como Ensayos de Ociosidad, y es considerada como una joyita de la literatura del país asiático. El Tzure Tzure Gusa está conformado por un prefacio y 243 pasajes con una longitud bastante variada. Y esta obra relata algunas verdades sobre la vida budista, sobre lo que es la transitoriedad entre la vida y la muerte. Y adicionalmente también tiene algunos pasajes que se centran en temas como la belleza natural o el humor. Y los necómata aparecen en esta obra como seres que viven en el seno de las montañas y que se alimentaban de carne humana. Carne humana proveniente de las personas que se atrevían a ir a ese lugar o se perdían en las profundidades de las montañas donde ellos habitaban. Estas historias sumadas a otras sobre los lugares en donde habitan los necómata, han dado lugar a una especie de clasificación de estos seres mitológicos que, si llegamos con el tiempo, lo vamos a contar. Otro reconocido autor del género de la poesía, esta vez, fue Fujiwara Noteika. Esta obra tuvo una influencia determinante en el desarrollo poético de la cultura japonesa. Es considerado como el exponente más importante de un tipo de poesía que consiste en cinco líneas y un total de 31 sílabas, denominada Waka. Durante el periodo Akamakura, Fujiwara Noteika escribió el Meigetsuki, traducido como el diario de la luna clara o de luna llena. Mencionó también en este libro la existencia de los necómata y describió igualmente como criaturas que asesinaban y devoraban personas. Pero una cuestión importante para destacar sobre la reseña de los necómatas en la literatura del periodo Akamakura, es que no existen registros que hagan referencia a que estos animales que tenían habilidades sobrenaturales, como normalmente se lo describió en épocas posteriores y en la actualidad. O sea, todavía no hacían referencia a estas habilidades sobrenaturales. Pasamos a otro periodo. En el periodo Edo, también conocido como Tokuhaka, abarcó los años comprendidos entre 1603 y 1868. En este periodo también se encuentran referencias a los necómata, que sufrieron un gran desarrollo y una gran evolución. Se comenzaron a propagar mucho más rápidamente, agregaron más elementos físicos a esta criatura durante este periodo y aumentó de tamaño en los relatos también. Fue como que periodo a periodo se fue modificando. Y en la obra ya citada del japonés Fujiwara Notteika, existe una descripción sobre esta especie de necómata que, como su nombre lo indica, viven en las profundidades de las montañas. En esta obra se cuenta que en la localidad de Nanto, hoy conocida como prefectura de Nara, hubo una serie de ataques que terminaron con la muerte de muchas personas en una misma noche. Se dice que dichos ataques fueron perpetrados por un necómata que habitaba en las montañas, siendo descrito como la bestia de estas últimas. Yo los invito a que vayan buscando imágenes en Google. Necómata se escribe como suena con K. Necómata. Para que vayan adjuntando las imágenes, porque hay muchísimas, muchísimas y variadas, para que vayan haciéndose una idea de cómo imaginaban o cómo, por lo menos, lo expresaban en el arte los japoneses a esta criatura. En los relatos de Fujiwara, estos seres mitológicos fueron descritos como poseedores de ojos como gatos, pero con un cuerpo de tamaño parecido al de un perro. Entonces, a partir de este relato, surgieron historias que ciertas personas sufrieron una enfermedad conocida como la enfermedad del necómata, cuyos síntomas son similares adivinen a qué. A la rabia. Bueno, esta variación sembró la duda sobre si estas criaturas en realidad no eran más que animales que se contagiaron de esta enfermedad. A todo evento, el desarrollo de estas historias no se detuvo. Y en otros textos del final del periodo Kamakura, los colocan como criaturas que se ocultan en las profundidades de las montañas y que comen humanos. Algunos caidán relatan que los necómatas seguían un patrón de conducta que les permitía atacar con mayor facilidad a los humanos que se encontraban en lo profundo de las montañas, que consistía básicamente en permanecer ocultos y después aparecían transformados en humanos con la finalidad de engañar a sus víctimas y, por último, asesinarlas para alimentarse de su carne. Bueno, muchos necómatas decíamos que en la historia de la cultura japonesa se les reconocían poderes sobrenaturales. Y uno de esos poderes sobrenaturales es la capacidad de transformarse en humanos y también de imitar su voz. Los necómatas de las montañas tienden a ser descritos como la especie más grande que los domésticos, pudiendo alcanzar una altura de hasta 2.8 metros. Otras historias relatan la capacidad de los necómatas de conjurar hechizos también, que permitirían atraer a los humanos hacia sus dominios para después ser atacados y posteriormente asesinados. Durante el periodo de Edo surge también la creencia popular de que los gatos domésticos podían llegar a convertirse en necómatas. Es otra de las leyendas que les había mencionado al principio. ¿Y cómo podrían transformarse en necómatas? Bueno, ustedes saben que los gatos son longevos, viven una gran cantidad de años y tienen una buena calidad de vida. Los gatos pueden llegar a vivir más que los perros. Estamos hablando de 17, 20 años. Y parece que en la cultura japonesa se creía que cuando los gatos domésticos o los necómatas domésticos pasaban determinada cantidad de tiempo, empezaban a mutar de gato casero a necómata. Se le empezaba a bifurcar la cola, empezaba de alguna manera a desarrollar esos poderes sobrenaturales. Y los necómatas serían, los de montaña, serían gatos que huyeron de sus hogares y que después se alojaron en esos bosques donde atacan a sus víctimas. Así que existe un relato popular que cuenta que un gato de avanzada edad, que ocultaba en su boca un tesoro y una espada, huyó hacia las montañas, siendo perseguido por un grupo de personas. Durante esta persecución se transformó en un necómata. Y de ahí viene la creencia de que los gatos domésticos podrían sufrir la misma transformación. Y esta creencia se hizo popular en el periodo Edo y muchas personas tenían temor a los gatos. Estas historias se fueron asentando y fueron haciendo a la idea de que los gatos no deben ser criados durante un periodo largo de tiempo, porque llegado el momento se transformarán en necómatas y van a desatar su poder destructivo sobre las personas. Bueno, espero que los japoneses no tiren a los gatos a la calle después de determinado tiempo, pobrecitos, ¿no? Por esta creencia. Una de las historias más populares sobre este tipo de necómata fue la que les conté hace unos minutos, ¿no? Y que fue recogida en un libro llamado Yamato Kaiki, publicado hacia el año 1708, donde un samurái rico sufre el acoso de varios demonios en su casa. Y como consecuencia de ello, el samurái invita a su casa a varios expertos para espantar a estos demonios y ponerle fin a las manifestaciones que afectaban su vida. Pero ninguno de ellos pudo dar con el origen de todo el problema. El terror continúa hasta que un día, un sirviente del samurái observa atentamente al viejo gato de la casa, dándose cuenta que ese animal era nada más y nada menos que el origen de todo aquel alboroto. Tomó una flecha sagrada y atravesó la cabeza del animal con ella. Y una vez muertos, los habitantes de la casa pudieron observar que el viejo gato se había transformado efectivamente en un necómata. Probablemente hoy te vayas a dormir con una anécdota para contar mañana, ¿no? Algún amigo, algún compañero de trabajo, alguien con quien hagas una videollamada, vas a decir, ¿sabes qué es un necómata? Me enteré anoche en la trasnoche paranormal. Y tantos que googlearon, ¿no? Que están googleando ahora y compartiendo numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Vamos en vivo con Aileen en el teléfono. Hola, Aileen, ¿estás ahí? Hola. Bienvenida, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Bueno, contanos por qué nos adelantaste por WhatsApp una historia que tiene que ver con un fenómeno paranormal que vos viviste o seguís viviendo. A ver, repétidme, pues justo se me cortó. Aileen, ¿me escuchás ahí? Sí, sí, ¿vos me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Nos contás esa historia paranormal, eso que viviste o que seguís viviendo? No sé si te sigue pasando. Por ahora no volvió a pasar, porque supuestamente el espíritu ahora se fue con la familia, supuestamente. Contanos la historia. Bueno, resulta que yo, a los nueve años, más o menos, me mudo a Lomas de Zamora. Yo era del Palomar. Y resulta que una noche veo la luz del comedor encendida y nadie de mi familia se había levantado. Nosotras y mis hermanas dormimos a la misma pieza y mis papás estaban en otra, pero la puerta se hacía cerrada. Nadie la había abierto. Y me levanto a apagarla hasta que miro para el lado de la cocina y había una nena muy blanca, todo muy blanco, con un vestidito blanco. Y se me acerca y me dice, ¿querés jugar? Yo al ver que no era ninguna de mis hermanas, salgo corriendo, me encierro en mi pieza, me tapo hasta la cabeza y empiezo ahorita, mamá, papá, mamá, papá, vengan, vengan, vienen. Les cuento lo que vi y empezaron a revolver toda la casa, pero no la encontraron. ¿Cómo era lo que viste? ¿Lo podés describir? ¿Cómo era? Era como una nena. Lo único que se veía raro era que era bastante transparente y muy blanca. Y además, digo, ¿le llegaste a ver la cara? No, porque fue del susto que salí corriendo muy rápido. Pero después me contaron la historia a mis vecinos y que no era la familia, no era la primera vez que aparecía. ¿Y qué buscaría esa niña? ¿Te dijeron? ¿Te contaron? ¿O qué piensan? Me dijeron que ella había fallecido mientras que jugaba, se tropieza con un juguete, parece que se golpeó mal la cabeza y aunque la llevaron al médico, no pudieron hacer nada. Y supuestamente buscaba a la familia porque después de ese incidente se mudaron. Dios mío, tremendo. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó que la viste? Y cuando tenía 10 años, esa fue la última vez, que es más, ella misma me contó un pedazo de la historia, porque yo a ella como me había acostumbrado, porque aparecía algunas veces, me contó también lo mismo que me habían contado mis vecinos. ¿Y ahora cuántos años tenés? Y ahora tengo 15. O sea que fue hace 5 años que la viste por última vez. Sí. Y nunca más te dio miedo ir a dormir sola, porque imagino la gente que nos está escuchando también, después de vivir esta experiencia paranormal, te quedás un poco sensibilizado, ¿no? Obvio, más vale. Y sí, bastante, me quedé con miedo, es hasta ahora lo mejor que tengo que dormir con una luz prendida, aunque duerma acompañada, porque el miedo a ver te queda, de volverlo a ver. Claro, obvio, obvio. Además, cuando uno cierra los ojos y tuvo un evento de esas características, generalmente vuelven las imágenes, ¿viste? Entonces uno se asusta más, pero bueno, por suerte ya no volvió a pasar. Por suerte. Gracias Ailín por contarlo, te mandamos un beso. Gracias, igual a vos por lograr escucharnos. Bueno, gracias, un beso grande. Hermosa. Chau. Estamos en vivo, son historias reales. Si vos querés salir al aire, 11-27-84-107-3. Si querés escribir, abrís un hilo en Twitter, numeraljuevesparanormal. Numeraljuevesparanormal. También por Twitter podés contarnos tu propia historia sobrenatural. Numeraljuevesparanormal. Alguien más, en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Hola, Díamela, ¿cómo te va? Todo bien. Por acá andamos. Quería contarles un suceso que le pasó a mi mamá. Hablando con una amiga, una amiga le comenta que una noche ella estaba yéndose a dormir y vio que su gato miraba fijo a una sombra en la pared, ¿no? Se supone que esta sombra era del mismo gato. Pero llega un momento que se percata de que la sombra que se reflejaba en el gato se movía cuando el gato no se movía y viceversa. Entonces empezó a grabar y en el flash se nota claramente en el video que pasé cómo es que el gato se queda mirando fijo y la sombra se mueve y cuando la sombra se queda fija el gato se empieza a mover y no deja de mirar muy atento a ese lugar, a esa esquina. Como si la sombra no fuera la sombra de ese gato, sino como si fuera otra entidad. Claro, exactamente es la misma forma de la cabeza de un gato. Por eso es muy raro, porque justamente se confundía con el mismo gato. Es decir, ver la sombra normal y que de la nada, de un momento para otro, la sombra se mueva cuando el gato no. Es bastante impresionante. Dios mío, el video lo mandaste, así que ahora lo vamos a publicar con el hashtag numeral jueves paranormal. Ahora lo subo a mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, con el hashtag jueves paranormal, para que lo vean en Twitter y lo comenten. ¿Te parece? Díamela. Perfecto, muchísimas gracias. También quería contar, también conté por mensaje, que con mi mamá, bueno, yo escucho la radio y mi mamá es sorda. Esto no quiere decir que le impida participar de la trasnoche paranormal, ¿no? Porque yo siempre le hago la traducción en lengua de señas de todas las historias que cuentan. ¡Qué genial! Hoy me para porque me interesa mucho hacerme la imagen de cómo escuchan la radio juntas, y vos le vas traduciendo a ella lo que vos vas escuchando y van compartiendo las historias. Exactamente, es muy divertido, siempre hacemos el horario de la cena y eso, y siempre participamos. No, me encanta, gracias por contarnos porque es una de las grandes satisfacciones que nos da hacer radio, conocer estas historias de unión y de familia, y que no importa, no importa cualquier impedimento que haya, se soluciona porque hay ahí un vínculo de amor hacia la radio y de amor hacia la persona, así que sos una genia, me encantó tu historia, me encantó. Muchas gracias. Gracias, Che. Y mandale un beso a tu mamá. Dale, dale, gracias chicos, gracias. Un beso grande. Abrazo. Chau, chau. Estamos en vivo. Chau, Diamela, qué buenas historias. Numeral Jueves Paranormal. Y llegó el momento de escribir en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral Jueves Paranormal. Así llegué a la última hora de numeral Jueves Paranormal. Así llegué a la última hora de numeral Jueves Paranormal. Todos en vivo y en Twitter. Mientras sí llegué a la última hora de numeral, jueves paranormal. Si todavía no te suscribiste a Bebana Radio, hácelo hoy. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Solo 150 pesos por mes si te suscribís a Bebana Radio. Y además acordate, el lunes 31 de agosto sorteamos el Smart TV Hitachi de 32 pulgadas. Podés comprar tu rifa Bebanera ahora. ¿Cómo la compras? En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado. Arroba Héctor Locutor, tuit fijado. O si no, envíanos un WhatsApp. Quiero la rifa Bebanera al 11 27 84 107 3. Quiero la rifa Bebanera al 11 27 84 107 3. Quédense con nosotros porque esto recién empieza. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Búscanos como trasnoche paranormal. Búscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Esta noche no se duerme. La noche no se duerme. La noche no ha hecho mal. Es... Noche paranormal. Es una super noche paranormal. Estamos completamente en vivo. Usamos numeral jueves paranormal. Numeral jueves paranormal. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis. Mago Blanco. Escritor. Conferencista. Y hoy... Vuelve a responder consultas paranormales en primera persona. Antonio Laceras en vivo. Antonio, ¿estás ahí? Acá estoy escuchando atentamente el programa. Bueno. ¿Listo y preparado? ¿Qué estás tomando? Estoy tomando un tecito. Bien. Un tecito con limón que me acaban de hacer a esta hora. Perfecto. Ideal. Ideal para conectarse. Para la reflexión. Sí, señor. Bueno. Y la reflexión viene de la mano de estas preguntas que empiezan a llegar al 11-27-84-107-3. Abrimos el consultorio de Antonio Laceras. Primera pregunta. A ver qué dicen. ¿Te puedes preguntar al señor, al Mago Blanco, en tu llamada Eras, si una persona cuando muere se puede vingar de la otra? Te comento. Porque mi abuelo y mi abuela estaban peleados. No. Es mucho tiempo. Y se separaron. Pero vivieron en la misma casa. No iban a parte, pero ellos vivían a parte. Y un día voy y le salió a mi tío y le digo, hola, ¿cómo andás, tío? Y me dice, ¿qué hace? Madrena me dice, ¿todo bien? Bien, vos. Y mal. Y me dice, mal, ¿qué pasó? No, el abuelo me dice. ¿El abuelo qué? ¿Está enfermo el abuelo? Y dice, no, no. Y dice, viste, que ella se metía, que la abuela y el abuelo siempre se peleaba. Sí, con el abuelo siempre le decía. Al día que ella muera le iba a venir y de venganza le iba a tirar las patas. Sí. Bueno. Dice que el abuelo que estaba dormiendo con los dos brazos en la cabeza. y en eso se sintió que vino una persona le agarró los brazos y le dijo, vamos viejo y le tiró al piso y empezó a gritar Juan, Juan, Juan y bueno yo me levanté prendí la luz y dice el abuelo que es que vino el abuelo para para llevárselo entonces mi tío tuvo que pasar la cama para la habitación del abuelo porque tenía miedo por todo lo que había hecho bueno era para ver eso si era posible que una persona se venga y se venga y te mandé una foto que saqué acá en el nuevo trabajo de la cámara de seguridad yo creo que es una calavera lo que hay ahí justo da una imagen de un departamento y se figura una calavera gracias por todo y bueno sigan así gracias bueno más allá de este final que tiene que ver con una foto que envió el relato la pregunta atada al relato Antonio es si hay una persona que fallece que se llevaba mal en vida con otro puede entre comillas volver de la muerte a través de siendo un fantasma digamos a molestar o a atacar a la persona que quedó viva un poco esa es la pregunta ¿no? si es esa de todos modos voy a contestar la primera parte el mago blanco no se llama Eras se llama Las Eras y vengo a ser yo bien Antonio Las Eras bien pero viste como se quedó con lo del mago blanco una pregunta para el mago blanco me encantó a mí eso por supuesto por supuesto ahora la respuesta estaba pensando es particularmente interesante porque yo diría que es una respuesta primero que hay que hacerla desde la antropología y desde la misma psicología social me interesó que está hablando de mi abuelo o sea gente que nació hace tiempo había una tradición en general en el mundo hispano o sea España México Argentina el mundo hispano parlante hubo una tradición entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX porque después con los desarrollos tecnológicos todos los cambios que hubo pero hubo una tradición por eso digo que hay que enfocarlo desde lo antropológico y desde lo psicosocial de que dos cosas que hubiera muchos matrimonios que se la pasaban peleándose el uno con el otro y que sin embargo mantenían actividades sus hijos los criaban tenían nietos tenían sus trabajos su casa había algo de forma de ser en eso de pelearse era como una manera de encuentro en el presunto desencuentro y en ese contexto solía ocurrir que alguno de los dos generalmente de la señora le dijera al marido cosas como esta que está contando el oyente cosas que podían ser más graves cosas que podían ser de que la señora dijera llego a morir yo antes que vos vos sos el viudo y quedas viudo para el resto de tu vida ni se te ocurra casarte con otra andar con otra porque yo vengo desde el más allá me les vengo a la cama y les hago un desastre eso era muy frecuente amenazar con que vengo del más allá y te hago era muy frecuente ahora había casos había casos como el que nos cuenta el oyente donde se producían este tipo de manifestaciones ahora por eso digo vamos a analizar esta exposición la hemos hecho desde lo antropológico el psicosocial ahora la explicación puede estar también allí o puede estar en lo parapsicológico o puede estar como no conocemos bien qué es lo que ocurre después de desencarnar también puede ser que el alma enojada del desencarnado venga no lo podemos descartar y se manifieste pero pero como se dice en ciencia aquello que se puede explicar por lo más simple no lo expliquemos por lo más complejo primero primero lo psicológico la alucinación en la en medio de un sueño en medio del profundo dormir yo puedo perfectamente soñar que se presentó alguien que me dio un empujón caerme esto puede ocurrir también puede ocurrir para psicológicamente y que el mismo soñante de manera inconsciente active su fenomenología parapsicológica sobre todo la psiquilética y realmente sienta que que algo a algo agarró su pie le dio un empujón lo tiró esto también es probable cualquiera de las opciones son posibles porque claro tenemos el problema que acabo de decir como no está precisado que ocurre después de desencarnar claro no podemos descartar que el desencarnado enojado venga y se manifieste de la misma manera como otras veces hemos mostrado que bien puede el desencarnado a través de un fenómeno de fantasmogénesis manifestarse para darnos alguna ayuda para enseñarnos algo que necesitábamos explicarnos algo que en vida no nos pudo decir te voy a hacer una pregunta profesional pero también va a tener respuesta seguramente desde lo personal o desde tu impresión o tu intuición obviamente cuando hablamos de sentimientos el amor y el odio son fuertes ¿no? ahora yo para seguir en la línea de pensamiento del oyente dos personas dos personas que en vida se odian o tienen muy fuerte este sentimiento de odio ¿no? y una de las dos muere como el caso del relato del oyente y yo me pregunto en voz alta y te pregunto también a vos a ver si podemos esbozar una respuesta ese odio recíproco ¿no? el que queda vivo odiaba al que murió el que murió odiaba al que queda vivo ¿qué es más ¿qué crees vos que es más probable? ¿que la persona que queda viva siga atada entre comillas desde el odio al fallecido recordándolo para mal insultándolo teniéndolo presente como si estuviera vivo o que la persona que muere y acá ya entramos en el terreno de la especulación como efectivamente estábamos planteando el sentimiento de odio sea tan fuerte que trasciende el desencarnar no sé si se entiende la pregunta a la que voy ¿no? digo me parece que hay algo de ida y vuelta en los sentimientos en el odio puntualmente donde el odio es una atadura la persona que odia a otro está atada a esa persona en esto me puede dar la razón ¿o no? digo claro pero eso es psicología básica el odio es una atadura el odio es una manera de seguir vinculado a aquello que odias por eso cuando la gente te dice me es indiferente si te es indiferente ya no te acuerdas más no lo te das en cuenta ahora si me dices me es indiferente y te encuentro en un sitio mirando melancólicamente te digo ¿qué te pasa? es que acá veníamos con Josecito entonces no te es indiferente algo pasa ahora tu pregunta sí tenemos todos tenemos casos personales donde hemos encontrado gente que el amor se mantiene aún después de que el otro ha desencarnado la persona que queda viva sigue vinculada a esa persona y dice no esa fue mi única persona mi amor de toda la vida nos vamos a reencontrar en el más allá en fin se da una serie de explicaciones la persona misma y otros como vos decís que el odio pero ¿quién no ha escuchado esa expresión de y si volviera a resucitar que se muera de vuelta para la pucha eso es una carga de odio intensísima pero pero yo lo que estoy seguro porque esto es una cuestión de vibraciones de energías de evolución lo que estoy seguro es que eso es algo que se mantiene en este nivel de mientras estás encarnado o sea ni me pasa por la cabeza que aquello que sobrevive aquello que continúa esa fuerza vital llama la espiritual el nombre que le quieras dar esa fuerza vital que continúa después de desencarnar ni me pasa ni me pasa por la cabeza que esté atada a estas cosas es como si vos me dijeras que el día que egresaste de la universidad este seguís atado a el tamaño que tenía el pupitre de la escuela de segundo grado ni te acordás vos estás mirando para adelante me gradué ahora quiero soy ingeniero quiero construir camino quiero hacer un puente para adelante la evolución es esa ahora el odio claramente y hablando de este nivel de los que estamos encarnados el odio claramente es un nivel de involución vos el odiar es una energía negativa desarmonizante que no solo afecta a otros afecta a la persona también claro la afecta psicológicamente y la afecta físicamente bien lo preguntaba porque me imagino y estoy leyendo en numeral juez paranormal mucho mucha pregunta que va por ese por ese carril seguro una más a ver que dicen en el whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola héctor soy javier de ciudadela mirá soy el que te contó que a veces tiene sueños premonitores todo eso bueno mirá yo el sábado soñé que explotaba una bomba atómica viste y ahora me vengo a enterar con la noticia de ayer que explotó eso ahí en ese país este no sé si tiene relación con eso pero mirá vos lo que pasó nada eso te quería contar un saludo a todos nada más que eso bueno chau javier ciudadela espero que lo pases chau chau bueno javier hace referencia a la explosión en beirut de la semana pasada y hace referencia a que su sueño fue el sábado anterior no él pregunta si hay alguna este relación entre soñar con una bomba atómica y la explosión que hasta se comparó con hiroshima antonio bueno este primero que bueno tener esta este llamado del oyente porque te digo mientras lo escuchaba estaba mentalmente haciendo los números debo haber recibido en twitter por oculto en facebook por lo menos no me equivoco estoy sumando 27 27 personas con las que yo estoy vinculado por el facebook por el twitter que me dicen prácticamente lo mismo que nuestro oyente detallecitos pero lo interesante es todos hablan de que vieron en sueño una explosión que les pareció una bomba atómica claro porque la idea que tenemos de bomba atómica es la que habíamos visto en las películas Hiroshima Nagasaki y fijate y los oyentes que no lo hayan hecho busquenlo youtube en google porque está la filmación de esa explosión realmente cuando se produce ese hongo de fuego ahí en Beirut realmente da la impresión de que es una explosión atómica ahora aquí una vez más se ve algo que en parapsicología venimos estudiando desde 1930 para acá las primeras investigaciones científicas en parapsicología vos sabés que es frecuente que días antes de ocurrir algún hecho grave que conmueve a miles o millones de personas que entraña muertos haya sueños de este tipo premonitorios o precognitivos pasó con el 11 de septiembre y el atentado terrorista a las torres gemelas también no solo días hasta uno dos y tres meses antes hubo personas que soñaron y que les asombró los angustió enormemente porque en sueños vieron ese avioncito que se estrellaba tal como después lo vimos en las filmaciones y está probado que es así porque algunos lo escribieron en su diario hay gente que tiene todavía hoy escribe de manera manuscrita en la computadora el diario se lo dijeron a otros parientes o amigos che mira lo que soñé mira que barbaridad después ocurrió esto demuestra lo que los parapsicólogos venimos insistiendo desde hace mucho y hoy con los nuevos descubrimientos de la física cuántica se ha comprobado que es que el futuro no es algo lineal que está allá adelante claro el pasado detrás de mí el presente esto que estoy hablando y el futuro allá adelante como si fuera una ruta una avenida no los humanos estamos en el tiempo como lo enseñaba el filósofo argentino Miguel Herrera Figueroa hay que imaginarse que los humanos estamos en el tiempo como si estuviéramos flotando en un océano entonces según para donde miramos vemos lo que va a venir vemos de donde venimos vemos que ocurre ahora con el tiempo pasa lo mismo y se nota como siempre decimos que a través de los sueños se afloja ese factor precognitivo parapsicológico que nos permite de manera onírica conocer algo que está por ocurrir y que va a generar una conmoción en los humanos claro o sea en definitiva es información a la que podemos acceder si bueno lo hemos contado aquí dos familias que iban a abordar el titané que el barco que ni Dios lo hunde tuvieron cada una dos familias una en Alemania otra en Francia que no se conocían entre sí cada uno de los familiares tuvo un sueño pesadillesco de que el barco se hundía no tomaron el barco gracias a eso se salvaron este pero fueron sueños sueños precognitivos por eso hay que prestar tanta atención a los sueños e interpretarlos bien porque a veces puede tratarse como en este caso de cuestiones uno dice Beirut está tan lejos pero otras veces pueden ser sueños que hablen de cuestiones familiares de cuestiones personales que también nos están anunciando que tengamos cuidado porque hay un peligro cercano al que tenemos que atender claro claro estamos en vivo usamos numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal paranormal yo te propongo hay más consultas pero el lunes seguimos tenemos un tema pensado para el lunes que no lo vamos a adelantar pero como bonus track para el lunes te propongo alguna que otra preguntita que te parece con todo gusto con todo gusto lo hacemos seguimos el lunes seguimos el lunes pero ustedes pueden seguir ahora numeral jueves paranormal y pueden seguirlo Antonio como te encuentran Antonio primero mis redes sociales twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página en facebook antonio las eras y mi página web donde van a encontrar notas y artículos míos sobre estos temas que es antoniolaseras punto com si señor ahí está el maestro Antonio las eras Antonio querido buen fin de semana y el próximo lunes volvemos en vivo nos reencontramos con un tema clave luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos también es antonio las eras en vivo numeral jueves paranormal numeral jueves paranormal esta noche no se duerme la noche no ha hecho mal noche paranormal volvemos a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor señoras y señores ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal todos en vivo y en twitter todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal desde donde estés en cualquier rincón de la argentina es el momento de tuitear ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral jueves paranormal quiero decirles que todavía queda lugar para la rifa bebanera si quieres comprar tu rifa bebanera quiero la rifa bebanera escribilo y mandalo por whatsapp al 11 27 84 107 3 quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de no debimos llamarlo me llamo gonzalo tengo 39 años soltero un poco antisocial según mis vecinos vivo en una casa que alquilo hace dos años cuyo dueño anterior el padre omar falleció de un paro cardíaco en el comedor donde diariamente almuerzo y ceno no suelo festejar navidad año nuevo ni siquiera mi cumpleaños y mucho menos el día del amigo para mi es una fecha prácticamente intolerable pero no siempre fue así no todo lo contrario incluso la última fecha mencionada el día del amigo yo la pasaba muy bien como no pasarla bien si tenía amigos y de los buenos esos que estaban en las buenas en las malas y por supuesto en las peores aunque hoy creo que en estas últimas no debieron estarlo pasó una semana desde que enterré al último de ellos Rubén la policía dijo que fue suicidio lo encontraron en un hotelucho en las afueras de la capital con un disparo en la cabeza fue con su propia arma la habitación estaba cerrada por dentro y se encontraba solo no me importa lo que diga la cana yo sé que no fue suicidio él jamás lo haría seguro se preguntarán por qué tanta seguridad en eso porque creo firmemente que su mente estaba nublada por alguien o mejor dicho por algo ese algo que llamamos una noche de tormenta creyendo que nos daría fama y fortuna pero del infierno nada bueno puede venir de todos soy el único que queda por lo que decidí contar en estas hojas lo he sufrido desde entonces aunque tal vez no logre que la gente deje de jugar con cosas peligrosas pero sí que sepa que tan mortales pueden llegar a ser como dije antes vivo en una casa con un misterioso pasado cuando terminé de instalarme recorrí todos los ambientes con el fin de familiarizarme con el lugar en un momento bajé al sótano me topé con una pequeña biblioteca donde la mayoría de los libros eran de índole religioso excepto uno era de tapa marrón dura y gruesa estaba sobre una mesa vieja y rústica me acerqué y por curiosidad abrí el libro y noté que faltaba una página un día antes de mi cumpleaños quité los muebles para poder pintar y encontré esa página debajo de mi colchón pegado a la madera colmado de curiosidad la leí y supe que el padre Omar no era tan santo volví a la biblioteca del sótano y vi que todos los libros trataban de un mismo tema exorcismos diferentes clases de rituales según las religiones y casi sin darme cuenta me encontraba sentado en el suelo rodeado de libros que me parecieron de momento fascinante hasta que en un momento me topé con un diario lo abrí y descubrí anotaciones espantosas eran acerca de exorcismos que el padre Omar había realizado durante su estadía en la casa tenía entendido que los exorcismos deberían ser en lugares sagrados sin embargo el padre Omar había intentado hacerlos adentro de su propia casa pero hay algo peor uno de esos exorcismos había quedado inconcluso ya que el día de la expulsión definitiva el padre Omar había muerto perturbado por lo leído agarré la página y la guardé en el libro marrón y este junto al diario lo coloqué sobre la mesa ratona del comedor por si más adelante quería retomar para seguir leyendo aunque no lo parezca todo lo relatado anteriormente era recién el comienzo a continuación les contaré como eso nos cagó la vida para siempre todo comenzó el 3 de junio ese día festejé mi cumpleaños número 38 y tenía planeada una fiesta y como tal no podían faltar tragos mujeres y regalos vinieron algunos conocidos primos exnovias y como siempre mis hermanos de la vida Carlos Rubén y Alberto los 4 éramos amigos desde la primaria los 3 en ese momento tenían novia pero cada tanto nos juntábamos para recordar los tiempos en que no teníamos que rendirle cuentas a nadie pasaron las horas muchos tragos y los regalos se fueron amontonando luego todo llegó a su fin por suerte los muchachos se quedaron en un momento estábamos tirados en el sillón cuando vi que Rubén se había fijado en los regalos muchachos y esa caja te referís a la de papel madera agregó Carlos al parecer fue el que menos había tomado de los 3 quien envuelve regalos con papel madera y los ata con hilos y sal algún miserable dije tratando de restarle importancia al asunto se miraron y se echaron a reír como festejando un gran chiste de comedia barata todos estaban en pedo momentos después ya estando en la cocina escuché el ruido inconfundible del papel de regalo me asomé a la puerta que da el comedor y los vi a los 3 reunidos alrededor de la mesa ratona quien carajos habrá enviado esto escuché susurrar a Carlos luego se levantó y frotándose la pera caminó por el comedor pensativo ¿qué hacen? pregunté curioso nos intrigaba mucho la caja dijo Alberto así que es que decidimos abrirlo sabemos que no te gusta que los abran por vos pero esto si era intrigante me acerqué y mis ojos se abrieron de par en par al ver que el regalo era una puta huija si una huija nervioso y asustado comencé a lanzar preguntas como quien manda una tabla huija de regalo o si había alguna tarjeta o nota los tres me miraron y negaron con la cabeza ¿qué importa quién la mandó? tenés una huija es fantástico sí agregó Alberto mirando a Rubén como buscando complicidad no a todo el mundo le regalan una o tenés miedo que te agarre el cuco no me importa si me llaman miedoso dije ofendido y con miedo lo que sí sé es que esa cosa me pone nervioso los tres estaban alrededor de la mesa con la tabla como centro de atención Alberto observaba de cerca el triángulo de madera Carlos leía las instrucciones un cuadernillo con apenas cinco hojas y Rubén acariciaba la tabla pasando las yemas de sus dedos en los números y letras y afuera de eso estaba yo observando como todo pasaba de una reunión de amigos a una sesión espiritista realizada por tres perdón por cuatro que no sabíamos en qué nos metíamos Rubén Rubén colocó velas alrededor de la tabla y mientras las encendía Alberto movía las cortinas impidiendo que la luz de la calle se colara en el comedor yo tomé el libro de tapa marrón gruesa y el diario que eran del padre Omar que Rubén había tirado sin mucho disimulo y los coloqué sobre un mueble lleno de adornos Carlos apagó las luces y inmediatamente Rubén apoyó el triángulo sobre el abecedario y tomando la postura de un tipo que sabe de tema le pidió a los demás que apoyaran al menos uno de sus dedos sobre el triángulo y que permanecieran callados cerró los ojos y se dispuso a comenzar ¿hay alguien en esta casa? preguntó Rubén siempre con los ojos cerrados ¿alguien que debió pasar al otro lado pero se quedó en este plano y necesita comunicarse? todos miramos el triángulo pero este no se movió si hay alguien acá siguió Rubén queremos que sepa que nosotros estamos para ayudarlo pero necesitamos que nos dé un indicio de su presencia el triángulo seguía quieto y eso nos producía una tensa calma afuera una tormenta que parecía apocalíptica y mi corazón que sentía que algo oscuro estaba en camino no sé cómo todos los invitados ya se habían ido mi cumpleaños había terminado y ahora estábamos ahí intenté no pensar en eso pero me era imposible los nervios se estaban apoderando de mí por lo que creí que un café me calmaría fui a la cocina puse el agua en la pava y esperé a que hierva en ese momento escuché pasos y luego la puerta del baño que se abre y que se cierra tal vez alguno de los muchachos se cansó de esperar contacto y le dieron ganas de mear pensé la pava comenzó a silbar y después de retirarla volví a escuchar la puerta del baño abrirse miré pero sólo vi una sombra que iba en dirección al comedor espero que te hayas lavado las manos dije tratando de llamar la atención de quien había pasado pero nadie respondió intrigado volví al comedor y los muchachos estaban tal como los vi la última vez alrededor de la tabla les pregunté si alguno había pasado al baño y me respondieron que no volví a insistir pero la negativa fue rotunda después del café volvieron a sus lugares y otra vez los dedos en el triángulo ¿hay alguien en esta casa? preguntó Rubén el triángulo se movió hacia las letras S e I y eso nos dio miedo la siguiente pregunta fue si ese ente necesitaba comunicarse la respuesta fue sí luego Rubén ansioso tal vez pensando en todo lo que podría obtener de quien respondía pidió o mejor dicho le exigió una prueba de su presencia y desde ese momento siguieron una cadena de eventos paranormales que trataré de relatar lo más detallado posible luego de la respuesta las velas se apagaron como si las hubieran soplado y la oscuridad se adueñó de todo enseguida comenzamos a escuchar ruidos de muebles que se movían susurros y risas demenciales provenientes de diferentes lugares de la casa y de repente un olor tan fuerte a carne en descomposición que nos sentimos ahogados basta Rubén grité pensando que él era responsable de todo yo no soy respondió Rubén con una voz extraña yo no soy yo no soy te quedo claro yo no soy su voz era algo gruesa y calmada vamos terminemos la acá interrumpió Carlos con voz temblorosa haciendo oídos sordos a los comentarios fui a la cocina y traje más velas y fósforos encendí una y por un segundo vi a cuatro personas cerca de la mesa mis amigos y alguien más no alcancé a verlo bien solo era una silueta oscura como la que vi salir del baño que no bien alumbró la luz del fósforo se escondió detrás de Rubén y eso me produjo un espanto tan grande que solté los fósforos y en mi garganta se gestaron unas ganas terribles de gritar intenté controlarme miré mis manos y estaba temblando como hoja sentía que la vela en cualquier momento caería al suelo hasta que no pude más hay alguien más hay alguien más ahí entre ustedes hay alguien más los tres me miraron como se mira alguien que perdió la cordura y sinceramente así me sentía demasiado tarde dijo Rubén dijo Rubén con una voz áspera mirándonos a los ojos aquí estoy de nuevo y ahora ustedes son míos luego Rubén cayó al suelo dando su cabeza contra el borde de la mesa Rubén en el suelo abrió los ojos estoy bien muchachos estoy bien ¿por qué dijiste eso? le preguntamos Rubén nos aseguró no recordar nada Rubén se levantó y se dirigió al baño todos los ojos estaban sobre él nadie dijo nada tal vez no queríamos hacerlo sentir incómodo los demás nos juntamos y estudiamos en voz baja seriamente llamar a una ambulancia esa herida era para que lo viera un médico de pronto todos corrimos al baño y al llegar vimos a Rubén tirado con el torso y la cabeza dentro de la bañera con Carlos lo sacamos arrastrándolo y lo llevamos hasta el comedor una vez ahí notamos que no respiraba no se movía estaba muerto afuera el viento comenzó a rugir con fuerza y el agua pegaba como latigazos sobre las ventanas y el techo esa maldita tormenta agregaba más tensión a la situación que ya de por sí era espeluznante un viento de golpe apagó todas las velas y casi al mismo tiempo la electricidad encendió las luces de la casa dejándonos ver que el cuerpo de Rubén no estaba nadie entendía nada todos nos mirábamos ninguno podía haber hecho una broma con esto tal vez pensé se lo llevó esa sombra que había visto buscamos por toda la casa habitaciones cocina y sótano me tocó bajar a mí mientras bajaba la escalera de madera escuché una risa desde la oscuridad pude divisar a esa silueta oscura me llamaron una vez y me engañaron esta vez me los voy a llevar a todos se encendió la luz y la silueta ya no estaba me acerqué al lugar donde la vi parada y me topé con unas palabras escritas en la pared omara patre rituale romanum y enseguida recordé la página que encontré debajo del colchón que tenía escrita las últimas dos palabras no sé cómo me desmayé cuando desperté ya era de día la claridad había llegado subía a la planta alta de la casa y lo primero que me mostró era espeluznante sobre la mesa ratona estaba la tabla de Ouija y sobre ella descansaba la cabeza de Alberto tenía los ojos abiertos al igual que su boca un verdadero cuadro de morbo y terror seguí avanzando y vi el cuerpo de Alberto estaba de rodillas frente a la mesa tenía las manos atadas a la espalda y su cuello aún goteaba y por último más cerca de la ventana estaba Rubén mordía desesperado la mano de Carlos mientras este yacía clavado en la pared cabeza abajo aún con vida intenté decirle algo me acerqué un poco más pero tropecé miré qué era y mis ojos se abrieron por el asombro era el libro marrón al parecer hubo una lucha y el libro cayó de su lugar lo tomé y comencé a alejarme Rubén se dio vuelta me miró y enseguida supe que no era mi amigo de toda la vida era algo fuera de este mundo tenía los ojos negros la boca con hileras de dientes puntiagudos y su piel estaba morada de su frente se asomaban dos pequeñas protuberancias parecidas a cuernos Rubén no está tampoco Alberto y pronto también Carlos se irá todos ellos estarán conmigo en el maldito infierno acto seguido Rubén lanzó un vómito negro y viscoso con trozos de carne y huesos para luego caer desfallecido lo siguiente fue lo que comúnmente sucede en estos casos policías interrogatorios un juicio en el cual mi amigo Rubén fue condenado a pasar el resto de su vida en una institución psiquiátrica pero me enteré que después se escapó robó un auto y buscó refugio en un hotel en las afueras de la capital y momentos antes de matarse me llamó al celular hola Gonzalo Rubén pregunté confundido ¿dónde estás? la policía te está buscando lo sé no puedo seguir así los recuerdos de lo que hice me persiguen de día pero más de noche cuando duermo me vienen imágenes del momento en el cual le arrancaba la cabeza a Alberto no puedo más te juro que no puedo más tranquilo amigo no debimos llamarlo no debimos llamarlo Gonzalo cortó y esas fueron sus últimas palabras luego un disparo supe que era el final no más reuniones ni fiestas ni amigos ni nada todo lo relatado fue real en la actualidad la casa donde todo ocurrió en general Rodríguez está en venta me mudé al sur en una cabaña alejada de San Carlos de Bariloche creyendo que tal vez en este lugar podría encontrar la paz que tanto necesitaba me equivoqué una mañana golpearon a mi puerta abrí y me topé con un regalo sin tarjeta estaba envuelto en papel madera y atado con hilos y sal los nombres de los protagonistas de esta historia han sido modificados quien relata esta historia no está en San Carlos de Bariloche como cree estar está internado en un neuropsiquiátrico su diagnóstico es trastorno de identidad disociativo también conocido como trastorno de personalidad múltiple en este trastorno se observa que el paciente alterna dos o más personalidades distintas existiendo una amnesia para una cantidad importante de información relativa a las otras identidades no hubo un tal Rubén ni un suicidio ni un disparo no hubo un tal Carlos en esta historia pero si hubo un Alberto a quien decapitaron y la policía confirmó que fue Gonzalo el protagonista de nuestra historia si se encontró un libro y una tabla Ouija la pregunta es su locura lo llevó a inventar las otras personalidades e incluso al mismísimo diablo o el mismísimo diablo desató este trastorno para que cometiera el crimen su trastorno se disparó después de jugar a la Ouija su trastorno su trastorno su trastorno mejor representante de la palabra frica un espíritu encerrado que quiera estar liberado esclavo de un pasado que aún no es superado hospedado en un hotel de las almas pasajeras viajeras que envenenan y tus sentidos fascenan frenan soy un incomprendido alejado de esta escena que mantiene la esperanza de ser un alma frena en ajena la maconza y el odio que condena que enumena las caídas y los días de pena para dejarlos a un lado cuidado soldado abatido y desolado tu ego te ha dejado olvidado y apartado abrazado son solo un cuerpo inerte tus sueños han volado mucho en cambio sigo a ti con los míos condenados beban a beban a beban a beban a beban a radio barrioletranoradio.com berbana radio.com Porque ahora Tu celo es la radio Se ríen Se ríen señora, por favor Ya empieza el bonus, que es el programa del jueves pasado Para seguir juntos hasta las 3 AM Acá en Bebana Radio, aquí en Concepto 95.5 Seguimos en vivo hasta las 3 de la mañana Me dijo Daniel Sede El presidente, el dueño, el capo De acá, de Radio Concepto Yo tengo una buena historia paranormal para contar Le dije que se anime Me dijo, no me animo a contarla, te la paso escrita y la contás vos No, le dije, contala vos Tiene más gracia Y sí, que la cuente él, así que atento En vez de atendido por su propio dueño, contado por su propio protagonista Sí señor, bueno, si quieren seguir Ya empieza el bonus, hasta las 3 Por acá por Concepto 95.5 Por acá por Bebana Radio Si no, nos acompañan en Trasnoche 26, Canal 26 Que ya empezamos en vivo Pero antes, en el final del programa Un abrazo grande a Centu Ayer me escribió Centu Sí, cómo anda Bien y agradecí, bueno, un poco mejor Agradeciéndoles a todos los comentarios de Twitter Porque ayer explotó Twitter con el texto que leímos Que había escrito él, ¿no? Un texto muy profundo y muy emotivo Así que no me sorprende que haya tenido tanta repercusión Porque generalmente la comunidad de Bebana responde Responde a eso Y él estaba necesitando el mimo Así que gracias a todos los que le escribieron Pueden seguir escribiéndole Arroba Centu el Águila Si alguien no sabe Esta semana perdió un ser querido Centu Por eso se está, bueno, tomando estos días de duelo Y de todos los trámites que hay que hacer Imaginate que alguien muera en cuarentena Es un quilombo total Bueno, está en su casa Y obviamente la semana que viene vuelve al aire Por eso lo estamos, este, bancando Numeral Jueves Paranormal Yo les propongo una bendición Dos bendiciones Dos bendiciones Bueno, bueno, bueno Dos bendiciones Que voy a dar yo Porque ahora vos decís dos bendiciones Y yo me imagino dos criaturas Ah, no, no, no Porque viste que se usa Decirle bendición a la criatura No, no, no No, ah, ok Dos bendiciones para cerrar el día Dos bendís No, bueno, no Son dos bendiciones buenísimas Que estuve, que leí Y que voy a aplicar también yo Porque mientras lo lea Lo voy a estar diciendo Como en primera persona Bien Son dos bendiciones celtas Que están buenas Me encanta Así que se las regalamos para todos A ver, vamos a escuchar con atención Yo les propongo que traten de repetir La frase mentalmente Que los caminos Se abran a tu encuentro Que el sol brille sobre tu rostro Que la lluvia caiga suave sobre tu campo Que el viento sople suave a tu espalda Que guardes en tu corazón con gratitud El recuerdo precioso De las cosas buenas de la vida Que todo don de los dioses crezca en vos Y te ayude a llevar la alegría A los corazones de cuantos amás Que tus ojos reflejen un brillo de amistad Gracioso y generoso como el sol Que sale entre las nubes Y calienta el mar tranquilo Que la fuerza de los dioses Te mantenga firme Que los ojos de los dioses Te miren Que los ojos de los dioses Te oigan Que la palabra de los dioses Te hable Que la mano de los dioses Te proteja Y que te tenga Y que nos tenga a todos En la palma de su mano Dios me bendiga Para el nuevo día No concedido hasta hoy Para bendecir mi presencia Para que me dé el triunfo Dios Bendecí mi ojo Que mi ojo Bendiga todo lo que ve Que bendiga a mi vecino Que mi vecino me bendiga Que Dios me dé corazón limpio Que no me pierda de vista Que mi ojo Bendiga a mis hijos A mi esposa A mis medios A mis posesiones Que me levante mañana Por la fuerza de Dios Que me dirige El poder de Dios Que me sostiene La sabiduría de Dios Que me guía El ojo de Dios Que me mira El oído de Dios Que me escucha Las palabras de Dios Que me hablan La mano de Dios Que me cuida El camino de Dios Que aparece ante mí Los escudos de Dios Que me protegen Las huestes de Dios Que me salvan De las trampas De los demonios De las tentaciones De los vicios De todo el que me desee El mal Lejos y cerca Solo y entre la multitud Que así sea Oración celta De protección Contra todo mal Ojalá que nos funcione A todos Como el mal de ojo Como el mal de ojo Y que mañana volvamos Bueno mañana Lo mejor de la semana El lunes volvemos en vivo Con tres noches paranormal El domingo a la medianoche Yo voy a hacer un zoom Paranormal Para contar historias Estén atentos a mi cuenta De twitter Que ahí voy a colgarles El link Para entrar a la reunión De zoom Por ahí me sumo Cuando vuelvo de Fantino Me sumo El domingo medianoche En vivo Y el sábado ¿Dónde te escuchan May? El sábado a la mañana En Radio La Red Si tienen ganas Ponen ahí AM 910 Y estoy con Facu Pastor Haciendo Foja Cero Todos los sábados Tempranito Desde las 8 de la mañana Les hacemos compañía Hasta las 10 En AM Radio La Red Gracias por ver el video